Este amarre que hice fue un poco por pasión y otro por maldad. Camila era una mujer de un cuerpo extravagante a quien le entregaba ganarse las miradas de todos los demás. Su figura, su belleza y no por menos su gran carisma le abrían las puertas a todo. Se daba el lujo de cambiar de trabajo cuando ella quería, si es que trabajaba. Porque cuando no le daba la gana, no trabajaba. Al menos siempre tenía uno o dos sujetos que le daban todos sus gustos a cambio de salir con ella. No era una trabajadora de la noche ni de lejos. Pero sabía engatusar a los hombres y que ellos solo se hicieran cargo de sus gastos. Puedo afirmar que su persuasión superaba su belleza. Camila era una loba, más inteligente que hermosa. Siempre la observé con deseo, aunque fui muy discreto y nunca realicé algún tipo de avance ni acción. Ella estaba muy fuera de mi alcance. Camila vivía en el mismo edificio que yo y fue que un día ella pasaba con una amiga de su categoría, mientras que yo estaba con un amigo de mí mismo y humilde nivel. La saludé con un cordial buenos días y ella respondió de la misma manera. Pero cuando ambas se alejaron, hablaron pensando que no la íbamos a escuchar. ¿Quién es ese? Preguntó su amiga de manera despectiva. Un cualquiera, respondió Camila con desprecio. El coraje que me dio en ese momento me hizo levantar la temperatura, tanto que se me notó en la cara y mi amigo me lo hizo saber. No te enojes, dijo mi amigo. A esta me la voy a revolcar y después le voy a hacer recordar este día, le dije a mi amigo. Él se rió por lo bajo considerando que solo fue un comentario en caliente, pero de verdad me había decidido en darle su merecido. Con un profesional en este tema le practiqué un amarre sexual a Camila. Contraté a una bruja, quien antes de realizar aquel hechizo tiró las cartas para saber de ella. Aquella bruja me advirtió que Camila era una mujer con una presencia muy marcada. Si no tenía cuidado con ella, podría volverse muy hostil. A pesar de ello, estaba tan cegado en poseerla que ignoré aquellas advertencias. La bruja me pidió un buen dinero y tres sesiones. Hay mucha distancia entre ustedes dos. Puedo amarrarlos, pero será algo muy trabajoso, dijo aquella bruja. Haga lo que sea necesario. Yo la recompensaré, le dije. Y de esa manera aguardé a que todo estuviese listo. Cuando las tres sesiones culminaron, noté cómo Camila cambió su forma de comportarse conmigo. Su mirada se volvía más sostenida cada vez que nos cruzábamos. Comenzó a hablarme de manera casual, aunque notaba cierto destrato de su parte. Camila me trataba como si yo fuese inferior, pero aún así, siempre buscaba la manera de conversar conmigo. Incluso, en dos ocasiones tocó la puerta de la casa para molestar con algunas tonterías. Sabiendo que la tenía amarrada, me tomé mi tiempo en actuar. Disfrutaba el verla desesperada por un poco de atención. En una ocasión, compartimos el ascensor y en aquel momento de intimidad, se volvió intenso entre el silencio. Sin diálogo, Camila avanzó sobre mí y me besó. Me empujó contra la pared mientras fregaba su cuerpo contra el mío. Al llegar el ascensor al destino, se despegó de mí con una mirada extraña, como si estuviese ofendida. Me dio una bofetada y ésta se fue. No entendía absolutamente nada qué fue lo que le pasó. En la noche, Camila llegó a casa golpeando la puerta fervitemente. Al abrir, me empujó para entrar sin permiso. Ya me estaba dando miedo su soberbia. Actuaba como si fuese la dueña de todo. Comenzó a insultarme, a realizarme reclamos vacíos mientras me golpeaba. Lo más leve que me dijo es que era una basura. Intenté dialogar con ella, pero me fue imposible. Se sentó en el sofá alargándose en llanto. La dejé un momento en paz para que se tranquilizara. Pero cuando se calmó, me tomó de la mano y me llevó a la habitación. Sin rodeos y sin palabras, comenzó a desvestirse. Incluso me apuró para que me sacara la ropa, pero me insistía como si estuviese molesta conmigo por lo que estaba por hacer. Al ver su cuerpo desnudo de piel canela, todas mis preocupaciones desaparecieron. El mundo se detuvo mientras tomé el cuerpo de Camila entre mis brazos. Ella lo hacía con una fogosidad que jamás había experimentado. Parecía insaciable. No se cansaba con nada y cada vez que terminaba me obligaba a volver a hacerlo. Me decía que no podía ser tan inútil y que debía de durar más. Entre turnos, llegó el amanecer. Estaba realmente agotado. Ya me dolía de tanto tener relaciones. Cuando Camila se calmó, no me miraba a los ojos. Me esquivaba la mirada, como si estuviese ofendida conmigo. Esta se veía inquieta con sus piernas que le temblaban por tal ansiedad. —Deja de mirarme, idiota —decía Camila. Fue cuando me decidí a soltar lo que tenía dentro. —¿Te acuerdas cuando te pasaste con tu amiga y dijiste que yo era un cualquiera? —le pregunté a Camila. Su mirada hacia mí cambió totalmente. —Ahora ve y límpiate, sucia —le devolví—, porque te acostaste con un cualquiera. Salí de la cama sintiéndome un triunfador. Pero luego me di cuenta de que fue mi error. La luz de la habitación comenzó a parpadear y el espejo temblaba como si hubiese un temblor y el televisor se encendió solo. Cuando veo a Camila a los ojos, era otra persona. Se lanzó sobre mí y sin entender cómo me sujetó del cuello, a pesar de su aspecto físico delicado, con una sola mano me levantó del suelo. No podía creer la fuerza que tenía. Me jaló hacia el armario como si fuese un simple muñeco y me llevé tremendo golpe. Su voz sonaba resonante, como si fuese la de un hombre. Esa no era Camila. Jadeaba de la agitación mientras su pecho se hinchaba como si estuviese a punto de atacarme, pero de pronto rompió en llanto de nuevo. La bruja tenía razón. Ese amarre fue muy peligroso. Camila salió de la casa y desde ese día jamás la vi en ese edificio. Lo cierto es que jamás volveré a realizar un amarre. Con mi novio, era una joven pareja con 20 años de edad cada uno. Lejos de ser personas maduras, estábamos en el calor de la juventud y los impulsos. Fuimos muy cómplices y cometimos muchas travesuras juntos. Creo que eso es lo que nos unía más. Un joven puede ser imprudente, pero cuando se junta con otro de su edad, puede ser peor. Mi nombre es Mariana. Hoy tengo 34 años y contaré cómo fue mi experiencia con un amarre cruzado. Marcos fue, como quien dice, mi primer amor. Un novio bastante duradero para lo que es un noviazgo juvenil. Como todos los jóvenes, nos dábamos cariño en todo momento y siempre que uno tenía la casa sola o encontrábamos la ocasión, terminábamos en la cama. Éramos como dos conejitos en celo. En una reunión de amigos salió el tema de los amarres, como algunos eran para tener o retener a la pareja, como otros eran para estimular el deseo sexual del otro y este tipo de situaciones. El asunto nos dio curiosidad y ambos tuvimos la misma ocurrencia. ¿Realizarnos un amarre entre nosotros? Nos pareció buena idea. Más que nada, la adrenalina de probar e intensificar nuestra intimidad era lo que nos llevó a eso. Ojalá pudiera viajar al pasado para decirme a mí misma, no lo hagas. Buscamos a alguien que nos hiciera el trabajo y encontramos a una bruja. Pero cuando le planteamos nuestra necesidad, ésta se negó rotundamente a hacerlo. Dijo que los amarres son hechizos de plano bajo o energía muy baja. No recuerdo cuál fue el término real o correcto, pero podía entender que no era bueno. Según ella, hacer un amarre entre nosotros era una idea estúpida. Nos advirtió de energías negativas, de espectros y algunas otras cosas. Ciertamente, cuando dio la negativa, no le di importancia, así que no la escuché. Con mi novio, estuvimos a punto de abandonar aquella idea y lo habíamos hecho durante algunos días, hasta que llegó con la forma de hacer ese amarre. Dijo que habló con una amiga quien había realizado varios amarres para retener a algunos hombres y ésta le explicó cómo realizarlo. Ambos realizamos el mismo procedimiento en una noche de viernes donde tenía la casa sola. No voy a detallar cuáles fueron los ingredientes ni cuáles fueron las instrucciones. Solo explicaré que cada uno hizo un ritual al otro. Yo lo amarré a él y él me amarró a mí. Estábamos tan nerviosos y emocionados que esa noche hicimos el amor como nunca, pero lo bueno duró muy poco. Los días fueron pasando y verdaderamente nuestra pasión aumentó. Queríamos vernos todo el tiempo y al principio se sentía bastante bien, como si cada día que pasara nos enamoráramos más. Pero se volvió algo obsesivo. Sí o sí tenía que ver a mi novio. No podía dejarlo solo por nada del mundo y a él le pasó lo mismo. Era tan intenso ese apego que medianamente vivimos una semana juntos. Un poco en mi casa con mis padres u otro poco en la suya con sus padres. Técnicamente estábamos muy pegados. Llegamos a un extremo tan enfermo que cuando uno iba al baño nos sentíamos solos. Lo hablamos y nos dimos cuenta de que aquel amarre se había salido de control. No nos estaba haciendo bien y comenzamos a discutir por cualquier tontería. Además, en la calle nos celábamos de una manera muy ridícula. Cualquier evento que sucedía era motivo para celar al otro. Hubo una tarde en que mi padre nos pescó teniendo relaciones en la casa. No era que nos controlara ni que nos lo prohibiera. Pero como él dijo, era más que evidente que nos encerrábamos para hacerlo. Además de que no se escuchaba. Habló con nosotros y dijo que si tanto queríamos estar juntos que buscáramos un lugar. De nuestra parte estábamos en la misma situación. Vivíamos con nuestros padres. Ese día ambos acordamos que cada uno dormiría en su casa. Lloramos desconsoladamente durante una hora antes de separarnos. Mi novio partió y entré a casa tirada en llanto. Mi padre me preguntó si mi novio me había dejado por la conversación que tuvo con él, pero no tenía la manera de decirle la verdadera razón de todo esto. Las horas se me hicieron eternas. Sin él casi no podía respirar. Esa noche no cené y me fui a mi habitación. Al acostarme, cuando estaba a punto de conciliar mi sueño, sentí como la cama se hundía detrás de mí. Al reaccionar, escuché el susurro de mi novio. Me dijo que todo estaría bien. Nos refugiamos en las sábanas y a pesar del peligro de que mi familia se enterara de su visita, lo hicimos por varias horas. Todas las penas se desvanecieron esa noche de pasión, pero sucedió algo muy extraño. Cuando me levanto para ir al baño, no veo a mi novio por ninguna parte. Desapareció como por arte de magia. Entré en pánico y no sabía cómo pedir ayuda. No podía decirle a mi familia que mi novio desapareció. Permanecí despierta durante la noche hasta que llegó la madrugada. A primera hora de la mañana reflexioné que mi novio había escapado antes de que fuese más tarde, pero al verlo en la tarde, él me dijo que lo que yo hice fue muy peligroso. Estaba confundida. Yo no entendía a qué se refería. Según él, me metí en su habitación durante la noche e hicimos el amor. Me desvanecí de los nervios. Me había bajado la presión. Yo le expliqué que yo sentí que él estaba en mi cama, conmigo. Era él. Era su voz. Aunque se escondió entre las sábanas y solo lo había visto parcialmente. Cada uno creía que el otro mentía, pero en efecto, eso fue lo que vivimos. Buscamos los amarres y los destruimos para luego acudir con un profesional para que nos ayudara. Nos explicó que los amarres funcionaban por seres de bajo astral, y como cada uno estaba necesitado del otro, y estos seres se hicieron pasar por nosotros para tapar esa necesidad que los mismos amarres crearon. Pudimos solucionarlo, pero nuestra relación se fue por el caño. Toda esa magia que había entre nosotros desde antes de aquel amarre, desapareció, y todo lo terminamos. Con mi esposo tuvimos unos años muy duros, sobre todo los últimos años antes de convertirme en viuda. Pasamos de pelea en pelea y a discusión a discusión. El amor se había terminado para nosotros, pero ahí estábamos, unidos en sagrado matrimonio, con una casa y una familia de por medio, que era lo que más nos unía, o mejor dicho, lo que nos ataba. Tras no soportarlo más, lo eché de la casa. Él se fue, me rogaba por volver, pero le pedí el divorcio, y aún así lo rechazó. Estaba negada a aceptarlo de nuevo en mi vida. Quería estar sola, aunque cuando menos me di cuenta, él regresó a casa, y siendo honesta, en este periodo en el que él regresó, tengo mucha ausencia de recuerdos. No tengo en claro qué día le dije que él podía volver, ni cuándo lo perdoné. Literalmente, sufrí de una amnesia. Como si fueran recuerdos de la niñez, o peor aún, más o menos hay entre unos nueve meses a un año donde solo tengo recuerdos muy vagos. Con el regreso de mi esposo, solo me volví más infeliz, y yo no quería estar con él, pero algo me impedía echarlo de la casa. Tampoco podía irme, era una sensación de ahogo, de impotencia, una mezcla de sensaciones muy estresantes. Las cosas en la casa comenzaron a ir de mal en peor. Mis hijos se volvían rebeldes, todo nos salía mal, entre mi esposo y yo no discutíamos, aunque éramos más infelices que antes. Fue cuando lo averigüé. Revisando su teléfono, encontré mensajes con una mujer, y cuando creí que se trataba de una amante, me espanté al darme cuenta de que no era eso. Aquella mujer era una bruja. Por las conversaciones, mi esposo la mantenía al tanto de nuestra situación en aquel hogar. Cuando vi la palabra amarre, un nudo en la garganta me robó el aliento. Mi esposo me hizo un amarre. Luego me encontró revisando su teléfono y comenzó la discusión. Le dije lo que había leído y exigía explicaciones, y finalmente él lo soltó. Confesó que me hizo un amarre porque no se imaginaba una vida sin mí, y a pesar de su confesión, sólo empeoró las cosas. No llegamos a divorciarnos. Era imposible separarme de él. Y no tenía idea de cómo abordar un amarre. No confiaba en nadie que me pudiese ayudar. El infierno continuó hasta que sucedió. Mi esposo falleció en un accidente de tránsito. Y puede que suene algo mal esto que diré. Pero al enterarme de su muerte, sentí que mi vida comenzaría de nuevo. Mis hijos sufrieron su muerte, pero con el tiempo ellos mismos comenzaron a comportarse mucho mejor. Lo cierto es que la presencia de mi esposo revolucionaba todo. Enviudar fue quitarnos un peso de encima. Asumí que aquel amarre ya no tenía efecto una vez que mi esposo partió, pero no fue tan así. No me dispuse a buscar una nueva pareja, pero al estar más tranquila, como de alguna manera empecé a arreglarme más, a verme mucho mejor y a cuidarme, en lugar de sumar los años, los restaba y los hombres comenzaron a fijarse en mí. Probé salir con algunas otras personas y darme placer de vivir cosas nuevas. No buscaba una relación, sino vivir buenos momentos. Y ahí fue cuando todo detonó. Cada vez que salía con un hombre, todo salía mal. Mi periodo menstrual fallaba, siendo que siempre fui una mujer muy regular. Prácticamente a pesar de controlar las fechas, en el 70% de mis encuentros, me venía la regla. Recuerdo que con alguien con quien salí, le negué tener relaciones porque me llegó la regla. Pero se lo negué dos veces con dos semanas de diferencia y no pude explicarle que mis fechas no estaban bien. Además, cuando un hombre se me acercaba, sentía una gran presión en el cuello que no me dejaba respirar bien. Pensé que era una angustia o ansiedad, pero no. Era mi esposo desde el más allá. Cuando dejé entrar a un nuevo hombre a casa, fue cuando mi esposo comenzó a manifestarse. Sus característicos pasos de dinosaurio marcando presencia se hacían oír por toda la casa. Este chico, con el que estaba saliendo, afirmaba escuchar la voz de un hombre que lo echaba de la casa. Y tras tres visitas que tuvo, él decidió cortarme por las buenas. Fue muy sincero. Sabía que era viuda y que cada vez que venía a casa pasaban cosas raras y no quiso arriesgarse. Muchas veces caí en una profunda depresión porque mi esposo ni muerto me dejaba en paz. Muchas veces en la noche escuchaba el armario abrirse solo, de la forma en que él lo hacía. Mi esposo tenía la costumbre de no ser discreto y azotar las puertas para marcar presencia. También lo escuchaba en las noches. Solo decía mi nombre y alguna que otra vez, sentía como la cama se hundía como si él se sentara en ella. Estuve negada a la felicidad durante un año. Más o menos desde que dejé de intentar ver a alguien más, fue que el destino me puso a una mujer frente a mí y esta me ayudó. Una vecina del barrio que la conocía desde hace algunos años, pero con quien solo tuve una oportunidad de intercambiar algún saludo. Esta mujer un día se me acercó ya sabiendo que era viuda porque lo sabía todo el barrio y ella me dijo que yo cargaba con un muerto. Me preguntó por mi marido y con mucha angustia solté todo. Resulta que mi vecina era vidente. Sentía esas presencias. No era practicante y no trabajaba en eso, pero sí tenía esta clase de don. Supo guiarme y encontró con quien me ayudara. Me llevó con alguien de su confianza que deshizo aquel amarre y bendijo a mi esposo para que su alma trascendiera. El problema era que el amarre era tan fuerte que aunque mi esposo quisiera elevarse, éste no podía. Cargaba con los pecados por hacerme esa brujería y el amarre lo tenía atado a mí. Recuerdo que aquel señor que me atendió describió a mi esposo como un parásito energético. Luego de varias sesiones y limpiezas energéticas salí a flote. Y aunque quizás estaba un poco pasada de años, comencé a florecer y a vivir en paz una vez que mi difunto esposo me soltó. Todo comenzó por el rumor de las frecuentes apariciones del Charro Negro. Esto sucedió hace unos cinco o seis años. Yo soy Mateo y con mi amigo Felipe tratamos de grabar al Charro Negro. La cuestión es esta. Muchas personas que transitaban por las calles durante la noche decían escuchar el galope de un caballo y ver una sombra a lo lejos correspondientes al conocido Charro Negro. Fueron solo dos personas quienes afirmaron verlo en persona. Obviamente esas personas sobrevivieron. de lo contrario no habría contado esta historia. Pero muchos decían que el Charro Negro cobraba las vidas de su víctima y por eso no llegaban a contar estas historias. A pesar de esta última premisa, no hemos sabido de alguien que haya desaparecido, o mucho menos que haya sido encontrado sin vida en las calles. Pero algo despertó mi curiosidad y la de mi amigo. En la madrugada, tanto él como yo, estábamos seguros de oír los pasos de un caballo. Felipe y yo vivimos a unas cuadras de distancia. Ambos nos escribíamos cuando escuchábamos los pasos, pero al observar por la ventana no lograbamos ver ni al Charro Negro, pero tampoco a algún caballo común y corriente que desmintiera toda esta situación. Los vecinos afirmaban oírlo y muchos aconsejaban no salir cuando los pasos de aquel caballo se oían. Pero como Felipe y yo éramos dos malditos curiosos, la situación nos obligó a investigar. Una noche nos juntamos en mi casa. Felipe había comprado hace muy poco un teléfono Samsung, esos que eran de última generación, no recuerdo si era el S20 o el S21. Él ganaba bien en su trabajo y podía darse sus gustos. Realizó algunas de sus grabaciones dentro de casa mostrando la calidad de su cámara. Verdaderamente tenía muy buena definición, incluso grabando ciertos textos a distancia y realizando el zoom. Se podía leer todo con claridad. En ese momento le dije algo que desmintiría la existencia del Charro Negro. Le expliqué que esta tecnología estaba en manos de todos, pero que cada vez que se veía un video con una situación presuntamente paranormal, se grababa con el zapato del verdulero de 50 pixeles. Yo estaba escéptico, pero Felipe sí creía. De todas maneras, queríamos sacarnos de dudas. Aguardamos hasta la madrugada. Por las dudas dejamos las luces apagadas y nos quedamos solo con nuestros teléfonos, hasta que Felipe me llamó para avisarme que escuchaba los pasos de un caballo. Nos acercamos a la ventana para ver hacia afuera. Los pasos cada vez eran más pronunciados anunciando su acercamiento. Estábamos parcialmente escondidos tratando de que no nos vieran desde afuera, hasta que un caballo asomó la cabeza. Desde nuestra posición solo veíamos medio cuerpo del animal. Era completamente negro. Estábamos realmente ansiosos por verlo completo. Nos arrimamos al borde de la ventana y aún así no logramos verlo entero. De pronto, el caballo avanzó. Lo vimos de cuerpo entero. Definitivamente, era el Charro Negro. Un caballo completamente oscuro, cabalgado por un charro. Daba galope a paso lento mientras se acercaba a nosotros. Aunque lo pudiésemos ver claramente, era como visualizar una silueta oscura o una sombra negra. No podíamos apresar el más mínimo detalle. Era densamente oscuro. El caballo expresó un extraño sonido y de no verlo, diríamos que era cualquier cosa menos un caballo. Sonaba como una bestia agonizando. Le hice señas a Felipe para que éste lo grabara con su teléfono. Comenzó a filmarlo con temblores en sus manos. No era para menos. Lo estábamos viendo. Era el mismísimo Charro Negro. En ese momento reflexioné de que nunca habíamos escuchado ese sonido bestial de su caballo. Felipe me observó extrañado, dándose cuenta de que yo tenía razón. Se me hizo la piel de gallina y al notar el caballo perfilado hacia la ventana, estaba inmóvil sin realizar el más mínimo movimiento. Nosotros solo asomábamos nuestras cabezas lo mínimo, mientras Felipe grababa con su teléfono con sumo cuidado. De pronto, el Charro Negro nos señaló. Los vidrios estallaron y nos agachamos por reflejo. Tuvimos cortes leves por los trozos de vidrio que nos alcanzaron. Felipe me observó con terror. Me preguntó que qué hacíamos, pero no tenía ni la más mínima idea de qué debíamos hacer. Como mucho, podíamos escondernos. Los pasos del caballo, del Charro Negro, se escucharon con más fuerza, como si se aproximara la puerta de mi casa y hasta ahí lo recuerdo. Desperté con Felipe en la sala del hogar, siendo que estábamos en nuestra habitación previamente. Estaba amaneciendo. Eran cerca de las seis de la madrugada. Apenas desperté, Felipe también lo hizo. No entendíamos qué había pasado. Entre ambos, compartíamos nuestra vivencia y recordábamos lo mismo. El momento en que los pasos del caballo se acercaron a la puerta de mi hogar. Lo que sucedió en las siguientes tres horas fue un misterio. Recuerdo que tenía una herida seca de los cortes del vidrio. Regresamos a mi habitación verificando lo que presenciamos y la ventana con los vidrios rotos y los restos regados. Felipe buscó su teléfono por todas partes ya que no lo traía encima y al encontrarlo dio el grito en el cielo. Su teléfono celular de última generación estaba quemado. Parecía como si hubiese explotado. Trató de salvar la tarjeta de memoria, pero fue algo inútil. Todo estaba perdido. No teníamos las tan preciadas pruebas que mostrarían la existencia del charro negro. Felipe hizo su reclamo por la destrucción del teléfono y logró averiguar que era una falla de fábrica y varios ya habían explotado al momento de ser cargados. Lo extraño es que Felipe en teoría no había cargado el teléfono en su casa. Ni siquiera lo pudo hacer durante las horas de amnesia porque no llevaba su cargador. La situación era tan confusa, pero lo mejor fue que dejáramos el asunto en eso y no averiguar más. Lo que nos quedó claro es que no había que jugar con el charro negro. Esta es una historia de un encuentro con el charro negro que tuve hace muchos años. En aquella época me había separado de mi esposa por lo que me fui a vivir a la casa de mi hermano con su familia. Yo trabajaba en una estancia a unos cuantos kilómetros. Estaba todo el día afuera y los fines de semana le daba al trago. Si no es que en algún otro día de la semana también me daba el gusto. Mi hermano insistía en que me encaminara. Se quejaba mucho de que me ahogaba mucho en el alcohol. Si bien era cierto no tenía ganas de pensar en eso. Mis días eran trabajar y tomar en el tiempo libre siempre y cuando el dinero me lo permitiera. Una noche de viernes regresaba en mi caballo a casa. No estaba del todo ebrio, pero si era lo suficiente relajado como para olvidar mis problemas. Era de noche y sabía que mi hermano iba a retarme por las horas y por mi estado. Pero no me importaba, vivía el día a día. Cuando iba al camino desolado, el suelo se cubrió con una densa neblina. No se veía lo que estaba pisando. Detuve el caballo por un momento por temor a que este animal pisara algo en falso. Busqué el origen de aquella neblina, pero era algo imposible, algo muy extraño. A donde viera, la neblina cubría el suelo de manera uniforme. Ignoré aquel asunto y seguí a trote lento. Mi caballo comenzó a asustarse y por lo menos se negaba a avanzar. Me bajé de él y traté de calmarme. Se veía triste. Incluso me atrevo a decir que dejó caer una lágrima. Asocié su miedo a la niebla, así que le di un poco de tiempo. El caballo se orilló a un lado del camino y no tenía intención alguna de avanzar. Detrás de mí, escuché otro caballo avanzar. Se detuvo detrás de mí y era un sujeto vestido de charro, con su caballo de igual color negro. Por un momento pensé que verdaderamente se trataba de aquel personaje, del charro negro. Se asustó, dijo el hombre al señalar mi caballo. Parece que la niebla lo acobardó. Voy a esperar un poco. El hombre era de aspecto caucásico. Portaba un fino bigote y me quedé unos cuantos segundos observándolo. Ya el alcohol me estaba haciendo más efecto del que yo pensaba. El hombre me ofreció su mano. Venga, yo le arrimo, dijo el hombre. No, respondí al instante. No puedo dejar a mi caballo. El hombre expresó una ligera sonrisa que no supe descifrar. No supe qué quiso decir con eso. Observó al caballo de nuevo y luego a mí. Quizás si sube conmigo y avanza, el caballo lo siga. Cuando tome coraje, seguirá en él, devolvió aquel hombre. No sería justo para el pobre animal darle ese susto. Siempre fue fiel conmigo y nunca me abandonó. Al caminar a un lado, me tambalé por el efecto del alcohol, pero no llegué a caerme. El hombre emitió una risita burlona. Estuve a punto de contestarle con una grosería, pero este sujeto de verdad quedaba un poco de miedo. En ese momento no había reaccionado a su vestimenta negra y sus botones dorados, en especial a su gran sombrero. Me subí al caballo de nuevo y tomé la petaca de tequila que cargaba y le di un sorbo. Está bueno el trago, ¿verdad, mi compa? Dijo aquel hombre. Puede seguir, yo me arreglo, le dije. Le quiero ayudar, dijo aquel hombre. No sería seguro quedarse aquí. Tampoco que siga tomando. Ya está muy entonado como para darle más alcohol a su cuerpo, ¿no lo cree? Nada que no haya hecho antes, respondí con indiferencia. Traté de hacer andar al caballo, pero este no respondía y estaba muy asustado. Moví a su cabeza de lado a lado esquivando a aquel hombre. Parecía que le tenía miedo a él. El hombre se colocó detrás de mí. Temí que quisiera atacarme o robarme, por lo que llevé a mi mano un cuchillo que tenía escondido. Al girarme vi su rostro cadavérico. Era él. Era el charro negro. Extendió su mano huesuda hacia mí y me ofreció su ayuda. Ven conmigo. Tu hermano se va a enojar cuando llegues a esta hora y en ese estado, dijo el charro negro. Grité del terror. Mi caballo reaccionó igual y partió sin que le diera la orden. Cabalgó y cabalgó hasta llegar a casa. En el camino vomité de los nervios, pero aún así no detuve al caballo. El susto había sido tan grande que quedé sobrio por un buen rato. Cuando llegué a casa, mi hermano salió alterado. Notó cómo llegaba a prisa y bajé con miedo. El caballo no se calmaba y mi hermano me preguntó qué había pasado. No me salían las palabras de la boca. Estaba tan en shock que no sabía cómo reaccionar. Mi hermano, con paciencia, me abrazó de lado y me acompañó a casa. Me senté en la sala con las manos temblando. Mi hermano me sirvió un café y me esperó a que me calmara. Cuando más o menos logré relajarme, le dije, fue el charro negro. ¿Lo viste? Me preguntó mi hermano. Con un movimiento de mi cabeza, le respondí que sí. ¿Te hizo algo? Me preguntó. De la misma manera, le respondí que no. Mi hermano me hizo un poco de compañía. Sabiendo la historia del charro negro, tomé la petaca de tequila y la vacié. Desde ese momento, me prometí nunca más volver a beber alcohol. Al otro día, logré contar la historia con más detalle. Mi cuñada afirmó que la visita del charro negro fue porque estaba bebiendo demasiado, porque a ese tipo de personas es a quien persigue. Si llegaba a aceptar su ayuda, no habría regresado con vida para poder contar esta historia. Te salvó el cariño que le tienes a tu caballo, dijo mi hermano. Era completamente cierto. Si no era por negarme a abandonarlo, no estaría aquí contando esta historia. Estaba en el casino teniendo una buena noche. Siempre me gustó el juego, y aunque el dinero no me faltaba, la sensación de ganar lo fácilmente me otorgaba cierta adrenalina que me hacía sentir completamente vivo. Aquella noche fue la mejor de mi vida. No paraba de ganar, pero mientras uno tiene, más quiere. Seguir jugando subiendo el nivel de la apuesta en función del dinero, que se ha ganado, siempre sucede. Comencé a perder, luego empecé a recuperar, pero como no llegaba al monto que tuve en mi mejor momento, seguí arriesgándome. Quería llegar a esa cantidad de dinero que tuve al momento de comenzar a perder, y así me fue. La soberbia me salió muy cara. Lo perdí absolutamente todo. Me fui de aquel casino con las manos vacías. Frustrado, me fui caminando en la espesa noche. Podría haberme ido tomando un taxi. Tenía algo que me había quedado, pero me castigue a mí mismo andando a pie para que se me quitara lo menso. En un momento, mientras caminaba, un sospechoso frío me estremeció, como si la temperatura hubiese bajado de la nada. Por la vuelta de la calle, logré escuchar las cerraduras de un caballo a galope. Se me hizo algo muy extraño, por lo que apuré el paso. El jinete se presentó colocándose al frente de mi camino. Era el charro negro. Cabalgaba con un gran caballo negro intenso. Los músculos de ese animal parecían un toro. La presencia de aquel sujeto era imponente. En su reluciente traje de charro, el brillo dorado de sus botones y un gran sombrero del mismo color. Buenas noches, estimado caballero. Saludó el charro negro con gran cordialidad. El corazón me latía a mil y no supe responder. No tema, no vengo a hacerle daño, dijo el charro negro. Su voz era profunda, su rostro humano me daba confianza, pero de todas maneras yo sabía quién era. Había escuchado cientos de historias sobre el charro negro y su avaricia. Estaba ahí por mí, por mi avaricia, al perder tanto esos juegos. No quiero problemas, le dije, cuando al fin me atreví a decir algo. No vengo con problemas, vengo con soluciones, dijo aquel charro. Suba, yo le arrimo a su casa. No tiene dinero y no es seguro andar caminando. El charro negro ofreció su mano. Su piel pálida parecía muerta. Además, sus dedos extremadamente delgados. Su rostro se permitió ver mucho mejor al agacharse y ser mejor enfocado por los focos de las calles. No tengas miedo, te llevo a tu casa y te daré un par de monedas de oro, me ofreció aquel charro. Mi mano se acercó a la suya sin que me diese cuenta. Por un momento me sentí como hipnotizado. No era consciente de que estaba cediendo ante él. Cuando estaba nada de sujetar su mano, noté cómo la piel de su cara comenzó a resecarse. Se pegó a los huesos y sus ojos se hundieron en sus cuencas oscuras. Cuando los ojos desaparecieron y los dientes quedaron a la vista, aprecié aquella calavera. Y allí, a milímetros de tomar su mano, me espanté y por reflejo retrocedí. El charro negro expresó un leve quejido. Le había molestado mi rechazo. Ven, levantó la voz aquel charro. Si sabes qué es lo que quieres, ven conmigo y yo te lo daré. Sabía lo que me iba a pasar si aceptaba su ayuda. El charro negro te ofrece sus riquezas a cambio de tu alma. Como así, una vez lo hizo con el diablo. Comencé a quitarme de los nervios. La sangre se me subió y en algún momento de coraje me eché a correr. Jamás en mi vida había corrido con tanta velocidad. Casi no me daba el aliento, pero yo seguía sin rumbo. Hacía zigzag por las calles para perderlo, pero escuchaba el relinchar de aquella bestia. Cada vez estaba más cerca. Aunque trataba de perderme en las calles, él daba con mi rastro. Sentía que mi cuerpo no daba para más, pero corría por mi vida. En una de mis maniobras, doblando la calle, me crucé con una motocicleta. Por no pasarme por encima, realizó una maniobra que lo hizo caer de ella. El sujeto soltó el vehículo y lo dejó irse mientras rodó algunos metros. Confundido, me detuve debatiéndome si seguir corriendo o dejarlo a su suerte. Tal vez asistirlo. Entre amague y amague, tomé una decisión. Fui a él. El hombre estaba algo reacio a recibir mi ayuda. Me di cuenta de que ya no escuchaba al charro negro. Traté de disculparme con aquel hombre, aunque me costó que me entendiera. Casi te mato, dijo aquel motociclista. Volví a disculparme con él, y cuando le ayudé con la motocicleta, le conté sobre el charro negro. Tuviste suerte, dijo aquel hombre. Me venía siguiendo hasta que choqué contigo. Supongo que al haber alguien más, desapareció. No lo sé, le expliqué yo. El hombre encendió su motocicleta. A pesar de la caída, funcionaba correctamente. Luego, el hombre encendió aquella máquina, listo para partir. Extendió su mano hacia mí, ofreciéndome su ayuda. Te arrimo, amigo, dijo aquel motociclista. No sé si fue coincidencia o no, pero su moto era negra. Su ropa también. Hasta su casco era del mismo color. La forma en que me ofreció su mano se me hizo homólogo al charro negro. No quise arriesgarme, así que de la manera más cordial posible, rechacé su gesto. Ya lo molesté demasiado, amigo. Yo le respondí. Pero es de noche y anda solo. ¿Tiene dinero para moverse? ¿Le puedo dar algo? Dijo aquel motociclista. No quería sacar conclusiones erróneas, pero sabía que aceptar dinero del charro negro era aceptar el pactar con él. Preferí no correr el riesgo. Me disculpé con él y me fui caminando lentamente. El camino por las siguientes cuadras se me hizo eterno, pero noté un detalle. Desde que me despedí del motociclista, no recordé escuchar el motor de su motocicleta partir. Me giré cuando llegué a la esquina y no lo vi más. Decidí que lo mejor sería no pensar en eso. Tras unos cuantos kilómetros, llegué a casa al amanecer. Me prometí jamás volver a pisar un casino. Aún tengo la duda de si el charro negro es ese ente demoníaco, o es alguien que da una lección para no volver a caer en la avaricia. Esta historia es de mi experiencia con un demonio femenino. Un sucubo, entidad demoníaca que por medio del placer se alimenta de la vitalidad de los hombres que se encuentran débiles ante los impulsos sexuales. Puede sonar a algo morboso e incluso a algo inofensivo. ¿Qué daño podría hacer alguien que llega a ti por placer? Muchos hombres caen en esa trampa y a diferencia de las mujeres, esta idea puede sonarles algo atractiva. Pero cuando la experiencia se vive en carne propia, las cosas se perciben de otra manera. Un sucubo no es más que un demonio que te mata en silencio y con lentitud. Algo así como un vampiro energético. Vivía en un edificio de cinco pisos en la ciudad de Guadalajara. Una estructura abandonada y descuidada, pero el bajo precio lo hacían valer su condición. No era la mejor zona para vivir, pero para un hombre como yo, soltero y sin compromiso, era suficiente. Casi todos los vecinos eran hombres, y muchos de edad avanzada. Éramos muy pocos jóvenes en este lugar. Uno de mis vecinos del primer piso fue quien tuvo la mala fortuna de encontrarse con este sucubo. No lo supe en su momento, sino hasta que me tocó a mí. Roberto era el nombre de este sujeto. Cuando lo conocí, era el hombre fornido de un metro ochenta y gran tamaño de este lugar, robusto y de barba. Un oso prácticamente. Esa cosa, al menos, no bajaba de los cien kilogramos. Y no es que fuese obeso. Era de complexión grande. Trabajaba como guardia de seguridad en una discoteca, haciéndole totalmente honor a su figura. Así lo conocí a él, como un titán. El último sujeto con el que alguien se metería en una pelea a mano limpia. Uno pensaría que alguien como él tendría una salud de roble, pero sufrió de un grave estado que lo consumió como una vela. De un mes a otro, Roberto no era nada de lo que era antes. Adelgazó quedando en los puros huesos. La ropa le quedaba holgada y caminaba con lentitud. Su aspecto era enfermizo. Y en cuanto lo vi así, la empatía de mi parte actuó al instante. Me acerqué a él preocupado por su condición. Le pregunté por su salud y me contestó que iba de mal en peor. Me habló que todo comenzó con una anemia sin razón aparente. A pesar de comer bien, su peso fue bajando. Sufría de mareos y sus análisis eran los indicadores de que todo daban negativo. Baja azúcar, hierro, plaquetas. Todo. Todo muy mal. Le realizaron análisis de sangre, orina, pruebas para encontrar cáncer, virus e incluso algún tipo de parásito. Nada para la ciencia. No había una explicación a su malestar. Solo estaba débil y ya. Traté de estar al pendiente de Roberto, ya que casi no tenía familia que lo acompañara. No es que me llevara bien con él o que fuésemos grandes amigos. Pero ver a un sujeto tan grande, tan fuerte, ser tan golpeado por la vida, fue como si un golpe me llegara a mí. Roberto para mí era como un titán que no merecía estar tan débil y que debía recuperar su lugar. Luego el cabello comenzó a caérsele. Se le cerraban los ojos a media conversación y perdía la memoria por momentos. Estaba con un pie dentro del cajón. Su madre llegó para pasar sus últimos momentos con él, aún sin saber qué era lo que lo enfermaba. Recuerdo que en los últimos días, Roberto me decía que lo único bueno que disfrutaba eran los sueños que tenía con una dama de cabello rojo que parecía fuego. Decía que tenía unos sueños muy fuertes con ella, casi reales, que eran como si de verdad una mujer entrara en la habitación para complacerlo. Contaba que era ruda y que a veces lo lastimaba, pero que a él no le importaba. Le pedí detalles sobre ella, sólo para entablar aquella conversación. Pero sólo podía describir sus pronunciadas curvas, el rojo cabello y sus ojos cristalinos. De su rostro, nunca tenía claro cómo era, porque siempre estaba cubierto por una sombra que no le permitía ver más de sus ojos. Confesó con mucha pena que casi siempre que soñaba con ella, despertaba con su ropa sucia por la expulsión de aquel líquido. Evidentemente, la experiencia era demasiado fuerte en esos sueños. Según Roberto, creía que su mente le provocaba estos sueños para que de alguna manera su muerte fuese más liviana. Oírlo hablar así, como un desahuciado, me generó gran pena. Pero era lo que había para él. Era el único consuelo que encontraba para su sufrimiento. Pocos días después, llegué a aquel edificio encontrándome con una ambulancia sobre aquella puerta. Una camilla salió con un cuerpo largo cubierto por una sábana blanca. Al ver su tamaño, me di cuenta de que era él. Roberto había dejado este mundo. El titán había caído, no lo soportó más, y falleció sin saber qué era lo que lo afectaba. Ni siquiera asistí a su funeral, porque no tenía contacto con su madre. Pero en fin, al menos sé que lo acompañé en sus últimos momentos. Días después, mientras llegaba a casa, en la oscuridad del pasillo vi una sombra. La silueta de una mujer abandonando aquel pasillo. Se me hizo curioso, porque en solo tres segundos, me dio la sensación de que no usaba ropa. O al menos, eso fue lo que me pareció. La sombra de una silueta desnuda, con un cabello largo hasta la cintura, y me quedé en la puerta del apartamento lleno de dudas. El morbo me decía, ve a verla. Pero la vergüenza de encontrarme a alguien, y que precisamente no esté desnuda, y yo ahí sin decir que me detuvo, llegué a la casa razonando quién podría ser. No recordaba a ninguna vecina con esas características. Me refiero a ninguna mujer con ese cuerpo. Esa misma noche, mientras dormía, comencé a tener erecciones pronunciadas. Simplemente estaba con deseos más fuertes de lo habitual. Siendo directo, estaba necesitado de tener intimidad. Empecé a tener fijación en el sexo. No dejaba de pensar en eso. En ese momento, era un chico normal. Si bien joven, estaba más concentrado en otras cosas, pero en ese momento comencé a rodear todo lo que fuese erótico. Con el poco dinero que tenía, comencé a contratar servicios de chicas, al menos una vez por semana. Sé que no era lo más indicado, pero era lo mejor que podía hacer para pagar aquellos deseos en mí. Pero cada vez necesitaba más y más. Todo era insuficiente. Además, el poco dinero que podía gastar, no me daba para pagar algo de calidad. Quería algo mejor. Una noche, regresé a casa. Pensando en la deplorable cita que tuve con una mujer que conocí en un bar. La conocí entre tragos y la llevé a un hotel. Tuvimos relaciones, pero me supo a poco. Me fui insípida en la cama, y siendo honesto, me dejó con más ganas cuando terminamos que antes de ir a este hotel. Todo esto me sabía poco y fue algo poco duradero. Quería intimar con alguien más para borrar ese recuerdo y tiempo perdido. Pero en la noche, ya había avanzado demasiado. En eso, veo en el pasillo y escucho el inconfundible gemido de placer de una mujer desde el fondo. Torcí el cuello hacia un lado, buscando el sonido femenino. Mi mente estaba tan enfocada en eso que me quedé obsesionado. Logré ver la sombra en la pared del fondo. Era una mujer de cabello largo. Se proyectaba de lado, y al acomodarse el cabello, claramente se notaba que no traía nada puesto. O como mucho, usaba ropa que era realmente ajustada. Sólo pude pensar en la mujer en el interior de su casa, abriendo la puerta estando sin ropa. La razón y la lógica desapareció de mi ser. Caminé lentamente al pasillo para verla, y cuando llegué a la mitad del camino, esa sombra desapareció. Apuré el paso para verla, pero no estaba, y todas las puertas estaban cerradas. Ni siquiera había escuchado alguna cerrarse. Me quedé un momento esperando con la esperanza de que apareciera, pero no me estaba dando cuenta lo enfermizo que estaba actuando. Estaba más que obsesionado. Con la respiración a pleno, regresé a casa. Y al abrir la puerta, volví a escuchar ese gemido. Dudé si entrar a casa o buscar ese origen, pero recapacité de dónde estaba y lo que estaba haciendo. Me estaba comportando como un simio y me dio algo de vergüenza. Lo último que necesitaba era un escándalo donde yo vivía. Me di placer para bajar las revoluciones. Tomé una ducha fría y me fui a dormir. Luego sucedió. Abrí los ojos y noté que mi cuerpo no se movía. Estaba en una especie de parálisis del sueño. Pensé que era un sueño porque no sentía mi cuerpo. No tenía noción de frío o calor y no lograba ni siquiera hablar. Allí ella apareció. Desde los pies de la cama, una mujer caminó cuatro pasos hacia mí. Su rostro se colocó al frente de mí. Y ahí vi esos ojos de cristal. Un celeste tan claro que casi llegaban a blanco. Esa mirada era hipnótica. Desde su nariz hacia abajo no podía verla por la oscuridad. Me mordió levemente el oído mientras sentía su cálido aliento y comenzó a deslizar su mano por todo mi cuerpo. Estaba preso de aquel placer. Para mí eso era un sueño, pero me dispuse a disfrutarlo. A pesar de no moverme, ella hizo todo. Prácticamente hice el amor inmóvil. Cuando ella se sentó sobre mi entrepierna, comenzó a moverse y aprecié su cabello de color rojo fuego. Recordé a Roberto y todo cambió. Entendí que eso no era un sueño. Era algo más. Verdaderamente estaba sucediendo. El placer se convirtió en miedo y cuando intenté moverme fue en vano. Era imposible. Esa sensación me causó gran pánico. De pronto todo se volvió negro y desperté con el cuerpo entumecido, más cansado de lo que estaba al acostarme. Me costó más o menos 15 minutos lograr ponerme en pie. Reflexioné de lo que estaba pasando y asocié a la mujer con la salud de Roberto. Temí que la situación de Roberto no fuese un sueño, sino algo más. Una presencia que me estuviese matando como lo hizo con él. Deseaba que estuviese vivo para poder hablarlo, pero ni siquiera tenía contacto con su familia para compartir mi malestar. Aunque fuese algo íntimo, necesitaba respuestas. No quería terminar como Roberto, pero iba por ese camino. Desde ese momento comencé a tener esta clase de sueños a cada cierto tiempo. Era la misma mujer de cabello rojo y me daba placer durante las noches. Yo no podía tocarla. Era quien dirigía todo ese asunto. Esto ya dejó de ser placentero cuando su visita anunciaba mi muerte. Cada mañana despertaba peor y empecé a tener el mismo desmejoramiento de Roberto. Anemia, cansado, falta de apetito y dolores de cabeza. Gracias a la experiencia ajena de Roberto, logré tomar medidas. Consulté con varios profesionales parapsicólogos, curas, tarotistas, pero nadie supo ayudarme. Pero logré dar con una señora que era vidente y se dedicaba a la fría blanca, quien sí sabía cómo abordarme. Ella tenía experiencia en esta clase de asuntos y dio justo al clavo. Aquella mujer era la persona más sencilla y común con quien me pude encontrar. Todas esas personas con sus portes profesionales en el tema no supieron ayudarme, pero ella, que parecía cualquier cosa menos una bruja, era la indicada. Ahí me di cuenta de que quien dice saber, no sabe. Sabe el que no presume. La bruja aseguró que se trataba de un sucubo. Volviendo al inicio, cuando comencé a contar esa historia, fue en ese momento que supe toda la verdad. No soñaba. El sucubo me despertaba para alimentarse de mí. Me robaba los años y la fuerza, pero mi prudencia de buscar ayuda a tiempo fue lo que me salvó. Aún así, ella logró ayudarme, aunque fue un proceso tardío. Una vez por semana ella me daba una limpia. También venía a casa para limpiar energéticamente mi hogar. Me daba muchos baños con ruda y laurel. Limpiaba la cama cada tres días con una fragancia que esta mujer me dio. Y tras varias sesiones, las visitas del sucubo comenzaron a ser más pausadas y cada vez menos intensas. Siempre llegaba igual. Desde los pies de la cama, se asomaba hacia mí, dando cuatro pasos. Pero cada vez avanzaba menos. En las últimas ocasiones solo se colocaba sobre mi cuerpo y cuando mucho me acariciaba, pero no llegaba a más de eso. En cada caso avanzaba menos y notaba cómo se molestaba. Ella quería acercarse, pero algo la detenía y era todo el trabajo previo que se realizaba para espantarla o repelerla. Mi salud seguía mal, la anemia no se pasaba, pero al menos me di cuenta de que no empeoraba. Estaba estable en la misma condición y eso me daba algo de esperanza. Era una guerra que tuve en contra del sucubo para evitar que me arrebatara la vida. Su última visita fue la más peligrosa de todas. Se presentó a un lado de la cama y la rodeó examinando todo. Era como si quisiera subirse a mí, pero no pudiera. Trataba de moverme y a pesar de no poder hacerlo, sentía un poco más de voluntad para luchar. Nunca pude hablar en esos casos, pero en ese momento al menos movía la mandíbula y lograba modular algo. Creo que ella se dio cuenta y eso la enfureció. El sucubo estaba furioso, lo notaba en sus quejidos. Su cuerpo casi no se veía en la penumbra. Solo sabía que estaba desnuda como siempre, pero no podía ver los detalles de su piel. Se sentía el calor donde estaba ella, pero era como si ese cuerpo emanara fuego. Salía del mismo infierno. En un momento señaló hacia mi pecho y su dedo índice creció de una manera tan extraña y fue el doble de su tamaño, pero terminaba con una uña larga como si fuese una garra. Con esa garra rasgó la piel de mi corazón, o por lo menos de esta zona. No fue un dolor ordinario. Ardía desde la piel hasta la mitad interior de mi cuerpo. Sus ojos se escondieron como dos luces rojas. Escuchaba un gruñido. Estaba furiosa. Comenzó a hablar en un extraño dialecto irreconocible. Su voz resonaba en eco, pero era gruesa. Si hubiese tenido los ojos cerrados, habría pensado que era un hombre y no una mujer. Esa vez, el sucubo no estaba para complacerme. Estaba para dañarme. Claramente, el trabajo de la bruja funcionaba a la perfección. Acercó su rostro al mío y sentí su aliento fétido. Parecía que se hubiese comido algo muerto. En mi mente, rezaba el Padre Nuestro. Era lo único que podía hacer. Seguía inmóvil y no tenía la manera de defenderme. De pronto, soltó un grito desgarrador estando a un costado de mí. Y cuando el grito terminó, esto desapareció. Me encontré en mi cama, amaneciendo, con las sábanas empapadas en sudor. Cuando traté de moverme, un profundo dolor recorrió mi pecho. Tenía un corte. Parecían esos raspones que se hacía uno de niño contra alguna rama, pero era algo más largo y perfectamente alineado. Tenía que respirar con calma, porque si lo hacía muy profundo, me dolía. Al tratar de respirar hondo, me daba una fuerte punzada. Además de esto, tenía toda la zona genital enrojecida. Parecía como un tipo de alergia. Me ardía demasiado. Era primera vez que me pasaba algo como eso. Ni siquiera en las demás visitas me vi tan afectado como en esta ocasión. Debí llamar a la bruja y contarle todo lo sucedido. Me pidió verme y le mostré la herida. Le dije que me dolía al respirar, pero ella me tranquilizó. Dijo que el sucubo lo hizo por rencor porque tenía que irse. Ya no podía acercarse a mí. Mi casa estaba protegida y yo estaba bendecido. Yo ya no le servía para nada, pero aún así debí de ir al médico. Al realizarme los controles, me encontraron una lesión dentro del pulmón, pero no había explicación racional para ellos. Le mostré el corte, pero la herida era solamente superficial, como si algo hubiese cortado la primera capa de la piel, pero lastimando el pulmón. Pero nada del daño en el medio. Yo sabía que era producto de aquel ataque del sucubo, pero no valía la pena explicarlo. Lo mejor que podía hacer era esperar a que la lesión pasara y que mi cuerpo sanara. Pregunté a la bruja si tenía que irme de mi casa. No estaba en condiciones de mudarme por mi condición económica y prefería quedarme. Dijo que no había problema. Posiblemente el sucubo había buscado otra víctima y quizás en el mismo edificio, pero no tenía que preocuparme. Si el sucubo se encontraba nuevamente conmigo, yo le daría asco. Los días fueron pasando. Recuperé peso y mi anemia desapareció. El dolor de mi pulmón al respirar desapareció en tan solo tres días. El sucubo me estaba drenando la vida de a poco, pero por suerte me salvé. Hubo algo que me señaló aquella bruja, que jamás se me habría ocurrido a mí. Dijo que si yo no hubiese ayudado a Roberto, habría corrido con el mismo destino que él. Que fue mi altruismo y mi empatía lo que me salvó. El karma había efectuado en mí un beneficio. Salí victorioso de aquel ataque, aunque a veces también pienso que si no hubiese ayudado a Roberto, quizás aquel sucubo jamás me habría puesto en su mira. Pero eso es algo que nunca sabré. Esto sucedió hace seis años y hasta el día de hoy jamás volví a ver a aquel demonio. Mi vecino era un sujeto muy galán y apuesto. Siempre me había parecido un muy buen partido y desde que me heredé de su divorcio, traté de estar tras él. Me era imposible entablar algún vínculo. Manuel era muy simpático y muy cordial, pero al hablar con él, más de cinco segundos siempre encontraba alguna forma de escapar. Pensé que era un hombre ocupado o quizás quería estar solo lejos de cualquier contacto femenino. Así que me atreví a hacer un poquito más de trampa. Consulté a mi tía cómo hacer el clásico agua de calzón. Le expliqué que el hombre que me interesaba estaba divorciado y que si bien me demostraba que le caía bien, éste se me alejaba. Ella entendió lo mismo que yo, que solo precisaba un poquito de motivación. Ella, tan gentil, me dio la receta y los detalles de cómo ejecutarlo. Lo principal era dárselo un día de luna llena y que no esperase mucho desde la preparación hasta que lo ingiriera. Lo más difícil era buscar la forma para que éste se lo tomara, porque esta persona se me escabullía. Sin más, preparé el agua de calzón una noche de luna llena y al otro día salí a tocarle la puerta. Mentí con un supuesto intento de forzarme a la puerta y Manuel me hizo pasar a su casa para llamar a la policía. Pero al instante le dije que necesitaba estar en la mía. Me acompañó y trató de calmarme de una manera muy dulce. Y fue en ese descuido donde lo invité a tomar un café. Este aceptó y se lo preparé con el agua de calzón. En ese momento me temblaban las manos de los nervios y me vino bien para continuar con mi actuación. Lo único que necesitaba es que se bebiese ese café mágico. La policía llegó y tuve que dar un par de cosas que nunca pasaron. Aún así, si hubiese pasado algo, no iba a ser nada. Cuando busqué a Manuel, se desapareció en la primera que él pudo. No estaba en casa. De todas maneras, mi objetivo fue cumplido, así que lo dejé en paz en ese momento. Después de una semana, comencé a notar cierta sonrisa en Manuel. Cada vez que me lo cruzaba, estaba muy risueño conmigo. Pero no sé qué me pasaba con él. De repente Manuel se apagaba y se iba. Era un cambio de ánimo automático. Así estuvo cuatro ocasiones. De hablar, de sonreír, de tirar piropos, a salir corriendo y esconderse. Le conté la situación a mi tía y me dijo que era algo extraño. Que por mis palabras, el agua de calzón funcionaba, pero que quizás él no se había divorciado. Según mi tía, el agua de calzón es fuerte, pero si el hombre tiene voluntad de hierro y está enamorado de su pareja, no hay agua de calzón que lo haga caer. Le dije que no, que ya se había divorciado. Y eso era algo que todos lo teníamos muy bien claro. Un día, perdí la paciencia. Mandé todo al demonio. Me crucé con Manuel y en la primera sonrisa le robé un beso. Él se mostró muy sorprendido, pero aún así se dejó entregar al placer. Cuando separé mis labios y lo vi a los ojos, pude apreciar la pasión que lo invadía. Lo sentía en la palma de mi mano. Luego él tomó la iniciativa de besarme, pero a los segundos, éste se apartó. Comenzó a toser y a toser. No paraba. Luego terminó vomitando. Casi lo hago yo también del asco. Incluso me sentí algo culpable. Manuel se descompuso y tuvo que llamarle a emergencias. Terminó con una intoxicación muy fuerte. Aunque no se sabía a qué, no tenía sentido que fuese por el agua de calzón, porque ya había pasado algo de tiempo. Al menos no era algo químico. Llevé a Manuel al hospital y me quedé con él, pero su exesposa apareció en ese momento. Su presencia se me hacía algo densa e incluso comencé a sentirme mal. Se me hizo raro que ella estuviese allí, pero tampoco era quien para cuestionarlo. Apenas había besado a Manuel y yo no quería irme. Después de todo, fui quien estuvo con él desde que él se descompuso. Pero su exesposa me apartó. Me tomó del brazo con firmeza y de manera muy extraña sentía un tipo de calor en su mano. Aléjate de mi esposo, dijo ella sin retirarme la mirada. Estuve a punto de decirle que ya no era su esposo, pero pensé bien mi respuesta. Le respondí que yo no tenía nada con él, que simplemente se descompuso y yo lo llevé al hospital. Ella expresó una sonrisa tan soberbia que no tengo manera de describirlo. Le hice un amarre para que ninguna cualquiera se le acerque mientras estamos en esa pequeña diferencia legal. Explicó ella, si está así es porque alguien se le acercó. Hija de su... Le respondí inconscientemente. Verla a los ojos fue como ver al diablo. En ese momento lo entendí todo. Esta mujer no aceptó el divorcio y le hizo un amarre tan fuerte que cuando usé el agua de calzón, en él solo peligré su vida. Manuel salió del hospital y se recuperó. Pero cada vez que me cruzaba con él, me bajaba la mirada y evitaba saludarme. Le conté esta situación a mi tía y quedó horrorizada. Ella me hizo una limpia para protegerme. No era santera ni curandera ni nada por el estilo, pero tenía sus mañas. Ambas aprendimos una lección y es que hay que medir a quién le hacemos algo. Aunque sea con buenas intenciones, uno nunca sabe las consecuencias de los actos. Con el tiempo, Manuel regresó con su esposa. No sé si se volvieron a casar o si anularon aquel divorcio. Lo cierto es que su esposa me observaba con algo de rencor. Me odiaba y no tenía reparo en disimularlo. Sabiendo que fue capaz de amarrar a su propio esposo para retenerlo, decidí que lo mejor era irme de allí. Nunca más supe algo de ellos, ni mucho menos le hice agua de calzón a alguien más. La relación con mi esposo iba de mal en peor. Primero fueron unos meses de pelea sin sentido, hasta que llegamos a la peor etapa, la indiferencia. Me rompí el corazón verlo pasar por la casa y que no me dirigiera la palabra. Yo trataba de solventar la situación, pero la relación estaba muy dañada. Marcos no me miraba, no me tocaba, no le importaba qué hacía, ni mucho menos me preguntaba cómo estaba. Nos convertimos en dos desconocidos compartiendo el mismo techo. Ni siquiera había hijos de por medio. Nuestro único hijo se fue de la casa cuando cumplió la mayoría de edad. Me sentía muy grande como para comenzar otra relación y me negué a soltar a Marcos. Un día hablé con él. Le pedí que volviéramos a empezar, que saliéramos, que hiciéramos cosas juntos, pero él estaba negado. Quizás lo mejor sea separarnos, me dijo Marcos. Sus palabras fueron tan filosas que rompí en llanto. Me escondí en el baño porque ni siquiera me atrevía a verlo a los ojos. No comprendía qué le pasaba. A pesar de las peleas y discusiones, Marcos actuaba como si me odiara. Días más tarde, recurrí a mis encantos femeninos para acercarlo a mí. No es que sea la mujer más hermosa de la ciudad, pero ciertamente no tengo nada que envidiarle a nadie. De todas maneras, Marcos no daba el brazo a torcer. Era como si le diera asco. Me miraba en el espejo viéndome más vieja de lo que realmente era. Mis inseguridades comenzaron a jugarme en contra, como si una parte de mí me dijera que yo ya no le servía como mujer. Estaba desesperada. Quería una solución. Fue cuando conocí a una señora que practicaba cualquier tipo de brujerías. Le planteé mi situación y le pedí un amarre. Pero no quería que solo se quedara conmigo. Quería recuperar a ese hombre pasional que siempre fue aquel Marcos que en cada oportunidad paseaba sus manos sobre mi cuerpo. Aquella señora, más que un amarre, me recomendó hacer un hechizo sexual. Realizaría algún tipo de brujería que haría a mi esposo que fuese un semental cada vez que me viera. Aquello me costó dinero, pero no me importó. Todo por no soltar a Marcos. La bruja realizó aquella brujería, como ella lo definió, una brujería muy poderosa. Con eso, mi marido volvería a mirarme con los mismos ojos lujuriosos con los que me miraba antes. Con el tiempo noté los cambios en Marcos. No empezamos a llevarnos bien del todo, pero sí había algún tipo de trato. Al menos había algo de diálogo. Una noche, así como si nada, Marcos se acostó a dormir y me abrazó. Luego de eso comenzamos los manoseos y terminamos como ya sabrán. El hechizo funcionó a la perfección, pero había algo distinto en él. Marcos me hacía el amor de una manera muy violenta y algo ruda. No hacía nada fuera de lugar, pero juro que si cerraba los ojos sentía que lo que hacía era con otro hombre. Incluso comenzó a adoptar ciertas posiciones y hábitos que no eran algo propio en él. Pero lo más chocante fue su voz y su forma de expresarse. Marcos originalmente tenía un tono de voz muy calmo, sereno y muy dulce. Sin embargo, cada vez que su lujuria se activaba, su voz se volvía resonante, grave. Incluso su vocabulario cambiaba y con el correr del tiempo, también su acento. Marcos comenzó a darme algo de miedo, ya que la noche que no quise hacerlo con él, me amenazó. Junto a su amenaza, las luces del cuarto comenzaron a parpadear. Sentí en él una vibra muy negativa. Eso no era Marcos. Era otra persona usando su piel. Temí que esa brujería se fuese o se saliera fuera de control y recurrí de nuevo a aquella bruja explicándole aquella situación. Ella respondió que cumplió con lo que yo le pedí y que me hiciese cargo yo. Sin tener respuestas de ella, debí buscar ayuda en otra parte. Cuando llegué con un chamán, este con tan solo contarle la historia por arriba, afirmó que mi esposo estaba siendo poseído por un incubo, un demonio que tomaba parcialmente el control de su cuerpo para tener relaciones conmigo. Y tenía sentido. Mi esposo tenía un hambre sexual mayor a cuando nos conocimos. Llevé al chamán a casa, mi esposo no entendía nada y sin decirle quién era, mi esposo se puso muy violento. Caminaba hacia atrás alejándose del chamán. Mi esposo comenzó a hiperventilarse. Estaba hecho una fiera a punto de atacar. El chamán me pidió que saliera de esa habitación y no quería hacerlo, pero me convenció. Desde la sala del hogar, escuché los gritos de mi esposo. En un momento, avanzando, mi esposo no gritaba, sino que gruñía. Insultaba en otro idioma. Me atrevo a decir que era en un idioma como latín. Tras una tensa espera, el chamán salió con toda la paz del mundo, como si aquella situación fuera lo más normal del mundo. El chamán me dijo que todo estaba en orden y cuando quise pagarle, me respondió que no era necesario. Sorprendida, despedí a aquel chamán y fui a ver a mi esposo. Él estaba muy cansado y no sabía nada de mi brujería ni qué le pasaba realmente. Lo único que me dijo es que gracias a ese chamán, se sentía mucho mejor. No toqué el tema y lo dejé descansar. Desde ese día tuvimos un muy buen diálogo. Aún así, se había perdido eso que nos hacía un matrimonio. Me acerqué a él y no fue suficiente. No reaccionaba mal, pero tampoco de manera positiva. Incluso de mi paro había algo sintético, por así decirlo. Veía a mi esposo como una cosa que antes era una persona. No sé si fue el resultado de la brujería o qué más, pero terminamos separándonos por decisión de ambos. Ni siquiera lo conversamos, solo dijimos que nos íbamos a separar y ya fue todo. Fue un trámite. Sin darme cuenta, lo había soltado. Lo dejé después de todo. Esta es una historia de cómo un error cambió a mi hermana por completo. Yo soy su hermano. Mi nombre es Carlos y soy de la Ciudad de México. La cosa con mi hermana es que es una mujer, o por lo menos, era una mujer muy sobria. No sabía arreglarse como mujer, ni vestirse bien. Y siempre fue muy bonita, pero no sabía lucirse. El tema era que fuimos criados por mi padre y también por mi abuela, una señora bien, pero de la antigua. Mi madre fue una mujer ausente luego del divorcio. Y le perdimos el rastro. Por desgracia, mi hermana no tuvo una imagen femenina que le enseñara a maquillarse, a vestirse y a ese tipo de cosas. Tampoco fue de tener amigas. Siempre fue de estar sola y con 25 años. Era una mujer muy rígida y cero producida. Desde la posición de hermano, intenté ayudarla a que se arreglara, a que se vistiera un poco mejor. Pero la verdad es que es muy difícil cuando uno es hombre. Mi hermana sufría de la soledad. No había tenido novio hasta ese momento. Y tampoco se permitía que alguien se le acercara. Por fortuna, comencé a salir con una chica, con la que terminamos siendo novios. Esta novia, por su cuenta, ayudaba a mi hermana con ese asunto. La llevó a comprar ropa, le enseñó a maquillarse un poco y la llevaba a cortarse el cabello. Mi hermana parecía verse bien caminando de a poco, pero había cierta timidez que le retraía. Quería cambiar, pero cuando su cambio empezaba, se regresaba al estilo casi de monja que ella cargaba. Yo me sentía muy mal por ella. 25 años y seguía sin pareja. No quería que estuviese sola por más tiempo. Mi hermana vivía conmigo y la verdad que no me molestaba. Por mí la tendría para toda la vida. Pero ella necesitaba realizarse. Luego de plantear mi preocupación a mi novia, ella dijo que la llevaría hasta algo que no entendí si era un centro de energía o qué más. Me habló de los signos del zodíaco, chakras y este tipo de cosas. Siendo honesto, no entendí y no me interesó entender. Así que le di el visto bueno confiando en ella. Mi hermana comenzó a asistir a este tipo de grupo con estas personas. Con el tiempo comenzó a soltarse y me sentí muy feliz por ella. Empezó a vestirse mejor, a arreglarse e incluso a hacer algunos amigos y a salir. Pero las cosas comenzaron a salirse de control. Mi hermana salía de fiesta los jueves, los viernes y los sábados. Llegaba a la casa ebria o si no, al mediodía. Me preocupaba porque la sentía muy inocente como para hacer eso. Pero contrario a ello, caminaba por las paredes. Las cosas se complicaron cuando comenzaron a traer hombres a la casa. Se lo dejé pasar una vez, dos, hasta tres veces. Todo por no molestarla. Cuando fue la cuarta visita masculina, al otro día le di la negativa de que no quería más hombres en la casa. No es que fuese celoso o algo por el estilo, pero los escuchaba teniendo relaciones y era algo muy incómodo. Mi hermana enfureció conmigo. Me insultó como jamás en la vida lo había hecho. Mi hermana pasó de ser una monja a una rebelde callejera. Primero creí que fue por ese tiempo de abstinencia. Pero cuando el consumo de sustancias ilegales se hizo presente, traté de dar un paro en alto. La situación con ella se descontroló y mi hermana se convirtió en una mujer violenta. Vendía cosas de la casa, me robaba dinero, pero no podía echarla. Una noche mi hermana hacía ruido en su habitación. Entendía que estaba sola porque no había nadie en la casa, pero escuchaba sus risas y la de varios hombres. Imaginando lo peor, entré a la habitación para correrlos. Pero para mi sorpresa, mi hermana estaba sola. Pensé que los había escondido, pero escuché sus risas hasta el momento justo antes de abrir la puerta. Revisé toda la habitación, pero no había nadie. No los vas a ver, dijo mi hermana. El escalofrío que sentí en ese momento me dejó perplejo. Mi hermana estaba irreconocible. Parecía disfrutar mi miedo. La puerta detrás de mí se cerró sola y al tratar de abrirla, el picaporte no respondía. Tras insistir, logré salir. Ni bien llegué a la sala, me giré y mi hermana estaba sentada en la cama y la puerta se azotó por sí sola. Al otro día le hablé a mi novia con la situación de mi hermana encima. Necesitaba encaminarla de nuevo. Comenzamos a hablar y a atar cabos. Nos dimos cuenta de que todo comenzó con ciertas amigas que hicieron en esas reuniones. Con la gente que les mencioné antes y descubrió que una de ellas le recomendó hacerse un hechizo sexual. Mi hermana quería intimar con hombres y esta amiga le convenció de realizar este acto para superar su vergüenza. No sabemos qué tipo de ritual hizo, pero lo seguro es que se le fue de las manos. Hablamos con un cura que es amigo de la familia y este llegó a casa. En cuanto mi hermana lo vio, ella enloqueció. El cura trató de hablarle, pero mi hermana lo atacó. El cura se marchó sin poder ayudarnos. Dijo que simplemente nuestra hermana estaba loca. No convencidos de esto, buscamos otro tipo de ayuda. Llegamos con una santera a la que sin que tuviera algo que ver con mi hermana, afirmó que podía ayudarla. Nos preguntó su nombre y su fecha de nacimiento, y con una consulta usando el tarot, nos dio un detalle completo del problema. Comenzó a describir una mujer que la llevó por ese camino. Mi novia confirmó que la conocía. Dio detalle de aquel ritual que realizó, y cómo mi hermana invocó sin saberlo a una entidad demoníaca que la hacía experimentar todos esos placeres. Decía que esa entidad era peligrosa, porque le estaba drenando la vida y la usaba para sentir ese placer con su cuerpo como medio. Quedamos impactados ante aquella noticia. Aún así, la santera prometió ayudarnos. Ella dijo que se encargaría de todo. Solo nos pidió que la dejáramos en paz, y fueron unas semanas algo difíciles. Las cosas se movían por sí solas en la casa. La comida se pudría justo antes de tiempo, y las plantas se morían sin razón alguna. El ambiente en la casa era algo pesado. El aire se respiraba denso como a encierro, y no importaba que se ventilara todo. Esa sensación no se iba en ningún momento. Recurrí a la santera más de una vez. Ella me realizaba limpiezas energéticas, y de verdad que me hacían mucho bien. En cada limpia, aunque casi no me tocara, salía renovado. Le pedía su ayuda por mi hermana, por todos los eventos que pasaban en casa, sobre todo, por las voces que se escuchaban en las noches. Ella me decía que eso era porque su trabajo estaba funcionando, que solo era la respuesta al rechazo de abandonar a mi hermana. Tuve paciencia una semana más, hasta que una noche, los gritos de mi hermana me despertaron. Llegué corriendo a su habitación, y parecía que había despertado de una pesadilla. Se abrazó a mí mientras lloraba a los gritos, pero no me decía que era lo que pasaba. Simplemente, lloró y lloró, hasta que ella se cansó. Desde ese momento, mi hermana dejó los vicios, el alcohol y las sustancias. Ya no salía tan seguido, y comenzó a comportarse como una persona normal. En cuanto a esa supuesta amiga, según mi novia, se desapareció del barrio y nunca se supo de ella. No he tocado aquel tema con mi hermana, ni siquiera se enteró del acto de la santera. Recién luego de cinco años, le conté sobre ello, y lo que vivimos en aquella época. Las peores personas a veces se maquillan con una sonrisa y una apariencia inofensiva. Cuando alguien es demasiado gentil, demasiado atento o demasiado generoso, es cuando más hay que desconfiar. Así era mi cuñada, una persona sin igual, una chica muy hermosa y siempre bien reproducida, quien se llevaba bien con todo el mundo, pero tras su hermosura, se escondió el veneno de la traición. Todo comenzó cuando me fui a vivir con mi novio. Después de tres años de relación, decidimos probar una vida juntos. Ambos nos llevamos muy bien con nuestras respectivas familias, por lo que contamos con el apoyo de todos. Ni bien nos fuimos a vivir juntos, realizamos una comida entre los miembros más importantes de nuestras familias. Mis padres, mi hermano, los padres de mi novio y su hermana. Mi cuñada se relacionó muy bien con todos. Ella tenía ese carisma que le hacía desenvolverse bien socialmente, aunque ese día la noté muy extraña. No fue agresiva conmigo ni nada por el estilo, pero ciertamente me acosó a preguntas. ¿Qué cuánto ganábamos? ¿Qué si nos quedaba cerca el trabajo? ¿El precio del alquiler? ¿El tiempo de contrato? Si planeábamos tener hijos, si contemplábamos los gastos, si pensábamos comprar auto, y otras preguntas más, una tras otra. Se sintió muy molesto. En un momento en que tuvimos apartadas al resto de las personas, le pregunté si se sentía bien, y ella no parecía entenderme. Le expliqué que la veía muy preocupada por nosotros, eso yo se lo dije a ella, pero en realidad la sentí muy metiche y controladora. Al final, en esa noche, le planteé a mi novio la conversación que tuve con ella, pero me dijo que es normal, que es una persona que se preocupa mucho por los demás. Siempre la vi hacia ella, pero dentro de mi cierto instinto me decía que había algo muy malo con ella. Si la quería definir mejor, se sentía como un tipo de ansiedad, algo muy latente. Dejé aquella idea de lado con el correr de las semanas, y quedó como eso, como una simple impresión mía. Poco a poco con mi novio, hicimos de nuestra casa un hogar acogedor, pero la visita de su hermana se hacía demasiado frecuente, tan así que al menos llegaba a casa dos veces por semana. Estaba colmada de que ella pasara tanto tiempo en nuestra casa. Mi novio y yo trabajábamos la mayor parte del día, y cuando estábamos en nuestro hogar, solo queríamos estar juntos, pero ella caía de la nada, y nos arruinaba aquella paz. No dije nada a mi novio para evitar algún tipo de conflicto familiar, pero él solo se dio cuenta. Le pidió que tuviera más respeto por aquel hogar, y que no viniese a casa de esa manera tan despreocupada. Entonces desapareció. Mi cuñada no dio señal alguna de vida por seis meses. Ya desde ese primer mes pregunté por ella, porque a pesar de todo, me tenía preocupada. Mi novio decía que ella estaba ocupada, que solo era eso, que no había que darle importancia. Aún así, estaba incomunicado, no sabía nada de ella. Un sábado por la noche, mi cuñada tocó a la puerta. Nunca avisó que venía de visita, simplemente llegó. Su hermano la recibió con un fuerte abrazo por el tiempo de separación. Ella llegó con una botella de vino para mi novio. Un presente ideal para él. En cambio, a mí me regaló una muñeca. No sé cómo lo supo, pero hasta de grande me encantaban las muñecas. Incluso tenía algunas de cuando yo era niña. Siempre dije que cuando tuviese dinero, decoraría mi habitación con muñecas por todas partes. Era especial. Era de algún tipo de tela con sus ojos y boca bordados. Pero lo más especial era su cabello. Tenía una cabellera negra hermosa. Al tacto, se sentía bastante real. La ropa parecía hecha a la medida. No solo era una simple ropa de muñeca. Parecía ropa de verdad. La cantidad de detalles que tenía esa muñeca me dejaron totalmente fascinada. Mi cuñada explicó que en una conversación con su hermano, este le dijo que me gustaba mucho coleccionar este tipo de muñecas. Así que me compró una. Ni me imaginé que este regalo escondía las peores intenciones de mi cuñada. Así fue como mi relación se fue deteriorando poco a poco. Las discusiones eran parte del día a día. Vivíamos a los gritos con mi novio. Cualquier evento era suficiente como para comenzar con una discusión. Tras esto, mi salud comenzó a empeorar. Perdí el apetito o lo poco que comía lo devolvía en el baño. Bueno, en un inicio, uno lo asocia a este tipo de malestares que deben ser por los nervios, porque así yo lo entendí. Pero lejos de eso, era la maldita brujería que me estaba haciendo mi cuñada. Y no me di cuenta hasta que lo asocié con esas señales. Y sentía el mismo olor, aunque mi novio lo describía como un tipo de olor a materia orgánica descompuesta. Fue eso lo que nos hacía evitar las discusiones. Cuando empezamos a pelear y sentíamos los olores, era una alerta que nos hacía entrar en sí y detenernos. De todas formas, esta tregua no culminaba con nuestros rencores. Solo era un paso al costado al momento de pelear. En varios momentos en que estaba en la cocina, escuchaba sonidos extraños. No eran cosas contundentes. Era como madera de algún mueble sonando o alguna olla moviéndose. Sonidos que uno entiende que son naturales al dejar cosas mal apoyadas o mover algo muy fuerte dentro de la casa. Pero los sonidos eran demasiado habituales. Más o menos, cuatro o cinco veces al día, algo se movía dentro de los muebles. Sospechando de tener ratas, me dispuse a limpiar absolutamente todo. Saqué todas las cosas de los muebles, de la cocina, y limpié cada olla, cada plato, cubierto, vaso y todo lo que estuviese guardado. Poco a poco comencé a sentirme pesada. Como si cargara un peso extra. Las piernas se me entumecieron. Y si estaba mucho tiempo fregando, por momentos, me temblaban las rodillas. Me sentía agotada. Y me detenía un par de veces. Pero ver todas las cosas para guardar, me hizo cansarme mentalmente y no quería detenerme. Fue cuando observé con desprecio todo lo que tenía por guardar. Noté una de las ollas moverse. Se giraba por sí misma. Primero en sentido del horario. Luego en el antihorario. Movimientos sutiles. No despegué la mirada sobre la olla, tratando de entender cómo era posible eso. Una explosión me dio un susto de la vida. La electricidad se fue de golpe, pero el sonido me hizo creer que alguien había disparado un dispositivo de fuego. No había terminado de anochecer, pero estaba cerca. Me quedé inmóvil en la cocina, entre llantos, sin salir corriendo o pedir ayuda. Quería hacer algo, pero estaba en una especie de trance que no me dejaba moverme. Fueron minutos verdaderamente eternos. Lo que me motivó a salir de allí, fue ver cómo poco a poco la oscuridad cubría el hogar con la puesta del sol. Cuando veo el contador, éste estaba medio derretido. Simplemente explotó. Llamé a mi novio en llanto y éste tuvo que salir antes del trabajo. Cuando mi novio llegó, ya era de noche. Vio el contador de la luz y no lo pudo creer. Le dije la verdad sobre la olla moviéndose, pero no me creía. Me decía que eso era algo imposible. Incluso me preguntó cómo le hice para que sucediera tal explosión. Me estaba culpando por hacer mal uso de los electrodomésticos, aunque esa noche, cuando la pasamos en vela, él se dio cuenta de que yo no mentía. Quedaron las cosas de la cocina sin guardar y todas ellas se movían a cada rato. Pasamos una de las peores noches de nuestras vidas. No pudimos dormir hasta que amaneció. Pero durante la madrugada, me di cuenta de algo. Haciendo números, recordé claramente que todo comenzó a pasar desde el regalo de mi cuñada. Y estaba más que segura, porque justamente me regaló esa muñeca dos días antes del cumpleaños de mi mejor amiga. Y después de ir a verla, empezaron tales discusiones. El cumpleaños de mi mejor amiga no tenía nada que ver con este asunto. Más que nada, me sirvió la fecha como un tipo de referencia a estos sucesos. En cuanto me di cuenta, me puse realmente nerviosa. Observé a mi muñeca con terror. Mi novio me preguntó si me pasaba algo. Pero no me atreví a decirle la verdad en ese momento. No me podía imaginar qué pasaría si hablaba de la muñeca. Despertamos al mediodía y tuvimos que ver cómo solucionar aquel problema con el contador de luz. En cuanto salimos de casa, se lo dije, esperando una negativa de su parte. Todo esto empezó desde que tu hermana me dio esa maldita muñeca, le dije. Pude ver el rostro sombrío de mi novio, como si se hubiese molestado conmigo. Pero le duró unos segundos, porque él también lo sospechó. En casa, mi novio fue directo a la habitación y temí lo peor cuando tomó aquella muñeca. Le exigí que la dejara en su lugar, pero no me hizo caso. Comenzó a revisar todas las costuras buscando detalles de algo y cuando le levantó el vestido, retiró la mano como si algo le hubiese picado. Le pregunté que qué pasó y él solo dijo que se cortó con algo. La muñeca era totalmente de tela, imposible de poder cortarse. Además, no tenía ningún tipo de aguja. Pero ahí estaba el corte, una línea de sangre como si se hubiese herido cortando las verduras. Dejó la muñeca encima de la cama y por alguna extraña razón, no me resistía a inspeccionarla, a pesar de prohibírselo a él. Al tocar su cabello, noté algo moviéndose y solté la muñeca enseguida. Le avisé a mi novio lo que sentí y volví a revisarla. Nuestro horror fue indescriptible cuando encontramos larvas escondidas dentro del cabello. Corrí al baño, descompuesta, empecé a toser y terminé devolviendo lo poco que había en mi estómago. Mi novio estaba a nada de llamar a mi cuñada, pero le detuve pensando que sería mucho peor. ¿Qué ganaría con decirle que nos regaló una muñeca maldita? La verdad, que nada. Hablé con una mujer amiga, quien en su momento fue atendida por una santera que le ayudó con algunos problemas amorosos. Me contactó con ella. Según mi mejor amiga, era muy buena en su trabajo. Llegamos con la muñeca envuelta en una bolsa de basura y le expliqué de quién vino ese regalo y todo lo que pasó. La santera notó las larvas y dijo que esas larvas son las que aparecen en los cadáveres. Me bajó la sangre en cuanto me enteré de esto. La santera roció sus manos en una extraña esencia con aroma acítrico y comenzó a revisar aquella muñeca. Mi novio explicó que cuando le levantó el vestido se cortó, pero al revisarlo ella no encontró ningún objeto cortante. Era solo tela. Lo que sí llamó su atención fue el cabello. Lo estudió, lo analizó con mucha atención y más allá de las larvas que tenía buscaba algo en el cabello. ¿Qué pasa? Le pregunté asustada. El cabello no es artificial. Fue de una persona, dijo la santera. ¿Y eso qué tiene? Dijo mi novio. La santera expresó con una sonrisa complaciente. Parecía que mi novio le daba gracia. Lo más seguro es que el cabello es de una persona que ya no está viva, explicó aquella santera. Mi cuñada había usado parte de un muerto para hacernos brujería. No teníamos idea de quién era el difunto, pero ese no era el punto, sino el acto. Aún así, no me explicaba las larvas. No logré relacionar cómo crecieron esos insectos cuando el cabello no otorgaba esas condiciones. Pero la santera me dijo que en cuanto a la brujería no debía de respaldarme mucho por la lógica. La santera se vio obligada a realizar un ritual para purificar aquella muñeca. Decía que ella cargaba con la energía de un muerto y que debía liberarlo. Realizó una limpia sobre ella y cuando todo estuvo listo la abrió al medio. El olor que salió de ahí fue intenso. No me explicó cómo no se sintió nada hasta que se abrió. Dentro había una masa extraña de lo que sospechamos que se trataba algo como carne. Posiblemente algo animal o quizás humano. No podíamos saber qué era. Estaba en gran estado de putrefacción. Posiblemente las larvas salieron del interior al intentar escapar. La santera explicó que hace mucho tiempo que no veía este tipo de brujería. que no era algo usual. Que por suerte dimos con ella porque otra persona no habría sabido tratarla. Tras algunas visitas de la santera poco a poco fue limpiando todo lo negativo de la casa. Reparamos el contador de luz y seguimos adelante aunque de una extraña manera mi cuñada desapareció de la faz de la tierra. Esta vez fue más radical que antes. Incluso se mudó y se cambió de número telefónico. Mi novio contó lo sucedido a sus padres pero ellos no le creían aunque comenzaron a creerle cuando perdieron el contacto con ella. Pasaron al menos dos meses. Las cosas en casa estaban bien pero mi novio aún no había podido resolver esa situación con su hermana. hasta que ella finalmente dio señal de vida. Un día yo salía del trabajo y antes de llegar a mi hogar mi novio me pidió que no llegara a casa aún que mi cuñada estaba ahí. Me sentí realmente frustrada de no poder entrar a mi casa por esa condenada que por desgracia estaba ahí y le dije que iba a llegar igual. Él me rogó que por favor no lo hiciera que quería hablar con ella a solas y que mi presencia sería solamente problemas que luego me explicaba todo pero que por favor no complicara las cosas. Accedí. Le dije que sí pero le mentí. Llegué a casa a los diez minutos no vi a nadie en la sala por lo que asumí que salieron que salieron a hablar afuera. Yo lo único que quería en ese momento era verle el rostro a esa maldita pero mi deseo se cumplió de una manera no esperada. Entré en la habitación y noté a mi novio haciendo el amor con otra. En cuanto abrí la puerta cubrió a la chica le pedí explicaciones pero él no hablaba solo decía que me calmara la chica seguía cubierta se escondía le dije que me mintió sobre su hermana para que yo lo dejara en la casa solo con esa zorra traté de destaparla pero mi novio se interpuso me decía que no era lo que pensaba que podía explicarlo no era cierto obviamente no podía explicarlo todo lo que soporté por esta hija de tu hermana para que me hagas esto le dije y allí ella se descubrió era su hermana el cerdo lo estaba haciendo con su propia hermana con ella me engañaba esos celos de su parte no solo eran de hermana eran pasionales todo me cuadró pero no podía creer que fuese capaz de algo como eso la cínica me sonrió con veneno y disfrutaba hacerme sufrir lo único que supe hacer fue huir de allí llegué a la casa de mis padres explotando de ira y nunca había llorado tanto en mi vida les conté lo que había pasado y mi madre no me creía era mi padre quien me escuchaba mi madre me decía que conocía a mi cuñada y que eso no podía ser cierto y aunque lo fuera nadie lo creería le juré que lo vi con ella que no solo estaban en la misma cama durmiendo como hermanos cercanos lo sorprendí en el acto sexual claramente la relación terminó allí recogí mis cosas y me fui con mis padres mi novio se disculpaba conmigo de mil maneras diciendo que había sido amarrado por ella que no era su culpa trató de justificar todo con brujería cuando aún así cada uno es dueño de sus acciones pasaron los meses y mi novio o mejor dicho mi ex novio me pidió verme no tenía ganas de hacerlo pero aún así me dispuse a escucharlo fue cuando me contó todo me juró que su hermana le había hecho algún tipo de amarre porque estaba celosa de mí y no quería que su hermano estuviese con otra mujer le pregunté cómo fue capaz de acostarse con su propia hermana a pesar de aquel amarre y me explicó que la situación venía desde mucho antes resulta que ambos son hermanos con dos años de diferencia y entre ellos tuvieron su primera experiencia íntima cuando apenas eran unos adolescentes ya me habían sorprendido demasiado pero eso me descolocó según él con su hermana tuvieron ese tipo de relación carnal entre ellos mientras que sus padres no estaban pero a medida de que pasó el tiempo cada uno hizo su camino sinceramente habría preferido no saber absolutamente nada si bien su hermana me hizo mucho daño con la brujería esto sirvió para darme cuenta con qué clase de hombre estaba un cerdo en toda la extensión de la palabra pensar que su familia se veía tan sana y tan pulcra y en realidad escondían cosas extrañas puertas adentro en esa conversación me pidió volver pero sólo logró que lo rechazara por completo le dije que se quedara con su hermana y temí que ella me hiciera brujería o algo por el estilo por lo que recurrí de nuevo con aquella santera ella me dijo que no veía malas intenciones pero que de todas formas me realizó una protección por suerte jamás volví a saber nada de esa familia pero las huellas quedaron hasta el día de hoy cuando recién estaba de pareja con mi esposa decidimos irnos a vivir juntos entonces planeamos alquilar un hogar pero mi suegra quien siempre fue muy amable conmigo nos insistió en que viviéramos en su casa mi esposa vivía con su madre y yo con mi hermano por lo cual sólo involucraba irme a vivir con ellas lo que mi suegra planteó es que sería un crimen irnos a vivir solos comprar muebles pagar alquiler y ciertamente tenía razón por lo que me fui a vivir con ellas pero con el objetivo de ahorrar dinero y estudiar la posibilidad de comprar una vivienda en el futuro o como mínimo lograr ahorrar para todos los muebles y alquilar con comodidad mientras viví con mi suegra se comportó con mucho amor conmigo a veces me atendía más que mi esposa claro sin quejarme de la última siempre tenía la comida lista cuando llegaba de trabajar mantenía la ropa limpia de todos dejaba la ropa en condiciones óptimas hacía las compras y todas las tareas del hogar ella fue una mujer que siempre atendió a la casa por lo que estaba acostumbrada desde que se acostumbró con su esposo que en paz descanse lo cierto es que mi suegra no trabajaba cobraba una pensión de su esposo fallecido y una especie de pensión o cobro de desempleo o algo por el estilo con ese dinero y la casa que era de su propiedad le daba para vivir sola pero el tema es que mi suegra no sabía gastar el dinero sin darme cuenta me convertí yo en el sostén de esa casa hasta mi esposa me lo hizo ver ya iba a trabajar y ponía el dinero en la mesa sin miramientos pero mi suegra se aprovechaba de todo esto tratábamos de ahorrar de nuestros trabajos pero nuestra suegra siempre se gastaba aquel dinero en algo era imposible no colaborar con los gastos debido a que nos atendía muy bien también sospechamos de que estuviese tomando nuestro dinero desde nuestras carteras pero nunca logramos verla en tal acto con mi esposa tomamos la decisión de irnos y allí se arruinó todo mi suegra nos exigió que permaneciéramos allí que se iba a quedar sola en la casa y que si le pasaba algo sería nuestra culpa pero esas amenazas solo sirvieron para huir de allí queríamos una vida normal un matrimonio solo intimidad tal como corresponde y aquí viene lo extraño con mi esposa tuvimos una buena relación y si bien peleábamos por tonterías nada que no se pudiese resolver en el día a día pero desde que nos fuimos a vivir juntos las peleas eran casi a diario no podíamos ni vernos con mi esposa cada dos días era una pelea y cada cierto tiempo mi esposa se iba de la casa a pasar la noche con su madre además de eso nuestras situaciones laborales no eran tan favorables siempre se descomponía algo o algún electrodoméstico rompiéndose algún cortocircuito o un cubierto perdiéndose o cualquier cosa que se pudiese imaginar el hogar estaba en una mala suerte que era tan palpable que se sentía en el aire no nos habíamos dado cuenta porque se nos hizo demasiado natural todo este conjunto de incidentes fue que en una discusión con mi esposa abrimos los ojos a ella se le cayó un plato el cual se rompió ya era el cuarto plato que se le rompía en el año en cuanto vivíamos allí cuatro años viviendo con tu madre y nunca se te rompió un plato un año viviendo aquí y ya llevas cuatro le dije reclamándole por su descuido mi esposa me observó con tal fiereza como si estuviese a punto de arrojarme algo pero antes de ser algo violento rompió en llanto me arrepentí de mis palabras y lábrase ciertamente estábamos cansados de discutir tanto pero razonando lo de los platos lo razoné todo lo que pasaba en ese momento en casa desde que nos fuimos de la casa de tu madre todo nos sale mal le dije a mi esposa ella se quedó unos segundos en silencio mientras reflexionó es verdad dijo mi esposa entendimos que aquella casa tenía algo energético así que mi esposa se encargó de hablar con su madre para pedirle el número de teléfono de una amiga suya que era santera le dijo que sentía que las cosas en la casa iban bastante mal desde que nos mudamos y que quería hacerle una consulta entonces fue cuando la olla se destapó mi suegra le hizo un escándalo sin razón a mi esposa y no le dio el número le puso excusas de que queríamos justificar nuestros problemas con un tema de energías cuando la culpa era nuestra mi esposa volvió a casa algo horrorizada y me comentó que habló con su madre no lo quería decir pero lo pensaba fui yo quien se lo soltó si tu madre se puso nerviosa es porque ella hizo algo le dije dicho y hecho así fue logramos contactar con aquella amiga de mi suegra por otros medios y con mucha pena nos confirmó que mi suegra nos hizo brujería por celos estaba celosa de mí de que le había quitado a su hija por ello siempre nos pasaba algo la idea era que nos separáramos y que su hija regresara o que ambos debiéramos devolver a su casa pero lejos de ella no podíamos estar tras esto mi esposa confrontó a su madre tuvieron la peor discusión de toda su vida y desde entonces jamás se hablaron la santera con mucho cariño nos dijo que bendijo la casa y se encargó de anular cualquier tipo de trabajo de brujería y curiosamente mi suegra a pesar de ser amiga de años de esta santera no le solicitó a ella sus servicios la santera bien nos dijo que de haber sabido que ella haría brujería a su propia hija la advertiría a mi esposa esta santera no era de las que hacían maldades sino de las que curaban y ayudaban al prójimo desde ese entonces las cosas salieron a flote pero lejos de mi suegra que si bien nos quería con ella era para no estar sola y para que le mantuviéramos aquel hogar esta es una situación que lo cuento con muchísima vergüenza y es que descubrimos un muy oscuro secreto de mi madre que ninguno de nosotros en la familia habríamos imaginado resulta de que nos mudamos a una casa en Monterrey en México que estaba detrás de otro hogar para explicarlo bien había una casa con su número de puerta al frente y luego detrás de esa casa se encontraba la nuestra que ni siquiera figuraba como casa o apartamento ante los planos todo era una vivienda en la casa que estaba adelante vivía una señora no mayor pero si adulta a quien le alquilábamos la casa de atrás la cuestión era que el alquiler se pagaba de fe no había contrato ni nada por el estilo esto era por un supuesto problema legal que tenía aquella dueña y que le inhabilitaba alquilar legalmente al ser un alquiler de palabra nos resultó algo barato y así nos quedamos por mucho tiempo luego recuerdo que cuando tenía 13 años mi madre y esta vecina tuvieron una discusión por el precio del alquiler la dueña quería aumentar y mi madre se quejaba de que era demasiado así terminaron discutiendo no sé en qué quedó aquella discusión pero al poco tiempo mi madre comenzó a recibir a unas chicas que hacían rituales en la casa no tenía idea de quiénes eran y tampoco podíamos preguntar recuerdo que en aquella época si cuestionábamos a mi madre nos volteaba el rostro de una bofetada estas chicas venían a casa y rezaban y encendían unas velas a mí y a mi hermano menor nos enviaban para la habitación para que nos quedáramos en silencio siempre trataba de observar qué hacían por el filo de la puerta pero un día mi madre me pescó y me dio una tunda que jamás en la vida olvidaré luego estas chicas dejaron de venir y después de un año aproximadamente fue cuando la casa del frente quedó deshabitada le pregunté a mi madre qué sucedió con la dueña y dijo que se fue del país por unos problemas personales y como no podía vender la casa por un embargo o algunas deudas y algunas otras gestiones se la regaló ya ni pregunté más porque cuando quería saber si le regaló las dos casas o le regaló solo en la que vivíamos siempre me cortaba la discusión aquello quedó por allí y hasta lo olvidé crecí me fui de la casa e hice la mía al punto de que me había olvidado de esa situación nunca entendí por qué mi madre se quedó en la casa y nunca usó la del frente y de grande le pregunté por ella ya que podría servirme a mí o a mi hermano la respuesta de mi madre fue un rotundo no mi pregunta fue si le regaló las dos casas o solamente una pero ella respondía con un rotundo no nuevamente cuando la bomba explotó con mi hermano no lo pudimos creer resulta que aparecieron unos familiares de la dueña original reclamando la casa y mi madre tenía una orden de desalojo ella no se quería ir por nada del mundo decía que si se iba de esa casa tenía los días contados traté de intermediar y hablé con esos herederos quienes dijeron que habían sido muy cercanos con la dueña original resulta que había fallecido dentro de su hogar y su cuerpo fue encontrado luego de cinco días nosotros recordamos que desde que la dejamos de ver a esta mujer se sentía un olor bastante extraño cuando pasábamos por el costado de la misma vivienda pero pensamos que era porque la habían abandonado y dejado comida tirada o algo por el estilo allí les conté que según mi madre esta señora le regaló la casa de palabra pero es obvio que no era cierto eso fue un invento de mi madre cuando hablé con mi mamá y le exigí explicaciones fue cuando lo soltó en lágrimas confesó que la dueña de la casa le quería cobrar un alquiler anormal a un precio estándar o más elevado mi madre se negó y por eso la echó para no irse le hizo magia negra la cual le cobró la vida en menos de un año la dueña murió en esa casa y nadie lo supo hasta que mi madre sin decirnos absolutamente nada denunció el olor a la policía un día que lo pasábamos fuera de esa casa mi madre explicó que en esa casa estaba el espíritu de aquella dueña y que la brujería que hizo era para arrancarle la vida y quedarse aferrada a esa casa si yo me voy de aquí tengo los días contados dijo mi madre estaba entre odiándola quería cuidarla o olvidarme de que tenía a mi madre les juro que fue la peor situación de mi vida no sabía cómo manejarla vi en mi madre a una mujer que le arrancaba la vida a alguien más a la cual yo veía casi todos los días la cuestión la cuestión es que mi madre tuvo que irse de esa casa todo este asunto de la brujería me lo guardé y no me atreví a decirles a aquellos herederos quería hacerlo por conciencia pero ni siquiera sabía si ellos creían en estas cosas me tuve que llevar a mi madre a casa el día de la mudanza mi madre casi no sale de su hogar cuando dio un paso fuera de aquella puerta para no volver a entrar dio un suspiro y cerró los ojos y pidió perdón a Dios mi madre vivió conmigo tres meses su salud empeoró de una manera que no se lo pueden imaginar no tenía ningún tipo de enfermedad crónica ni nada por el estilo aún así entró a perder peso a caminar con dificultad se mareaba fácilmente le bajaba la presión a veces se dormía en el sofá en pleno día y por último hasta el fin de mes perdía la memoria esto le pasó con tan solo 60 años los médicos no le diagnosticaron absolutamente nada incluso la trataron por Alzheimer pero no padecía realmente esta enfermedad un día mi madre no salió de su habitación y la encontré sin vida de mi parte no tuve ningún tipo de experiencia paranormal pensé que me tocaría vivir algo por la muerte de mi madre y obviamente por esta dueña pero no solo mi madre pagó por sus pecados cuando mi abuela falleció dejó su hogar vacío por herencia le correspondía la mitad a mi madre y la otra mitad a mi tía obviamente su hermana había que realizar trámites de sucesión pero mi madre quería irse a vivir allí y arreglar con mi tía para comprarle su mitad no entendí cuál fue verdaderamente el problema entre ellas mi tía ya tenía su casa con su esposo a su nombre no alquilaban y nosotros alquilábamos y nos pareció lo mejor como pagar la mitad de la casa y no tener que pagar más alquiler aún así las peleas se volvieron mucho más constantes mi tía primero decía que quería esa casa y que se vendiera y que el dinero se repartiera entre ambas en partes iguales no quería que mi madre fuese dueña de esa casa luego dijo que quería comprarla siendo que tenía la suya y allí mi madre sacó los dientes porque mi tía le quería pagar una cantidad muy baja una cantidad sumamente tonta por esa casa cosa que ni valía ni el cuarto de una casa normal la cuestión es que desde que nos mudamos a ese hogar la tensión entre mi tía y mi madre se fue en aumento mi tía le recordaba constantemente que tenía que irse de allí y se negaba a colaborar con los papeles de la herencia con tal de llevarle la contra tras la última pelea definitiva fue que dejaron de hablarse con mi padre creímos que los problemas se terminarían pero lejos de eso fue cuando realmente recién empezaron estos problemas en el hogar comenzaron a haber discusiones más de lo normal yo sufría dolores de cabeza como mínimo una vez cada tres días mi padre sufrió de las rodillas y mi madre tenía problemas en las muñecas cuando no tenía un trabajo que le provocara este tipo de lesión no nos dimos cuenta de que todo estaba mal en casa hasta que los hechos paranormales comenzaron a suceder durante las noches en más de una ocasión nos levantaron de la cama porque escuchábamos pasos dentro del lugar primero cada uno de nosotros pensamos que éramos nosotros mismos pero conversando del tema nos dimos cuenta de que no nadie se levantaba de la cama y los pasos que se escuchaban con lentitud el uno del otro como si alguien caminara de paseo por esta casa cada vez que esos pasos sonaban salimos a ver si había alguien por lo menos mi padre tenía el miedo constante de que alguien nos robara en una de esas ocasiones mi padre salió e insultó a quien daba a los pasos en ese momento sentí un escalofrío por todo mi cuerpo era claro que había alguien y a mi padre lo desafiaba a los pocos segundos de decir eso mi padre se desmayó de la peor manera posible duro como una tabla se fue hacia adelante y aunque no lo crean se golpeó la cabeza contra el suelo de tal modo que ésta rebotó y se levantó unos cuantos centímetros tuvimos que llamar a emergencias inmediatamente porque mi padre no respondía mi madre creía que había fallecido cuando la ambulancia llegó por algún motivo la puerta no podía abrirse la llave no funcionaba y pensé que eran los nervios pero no simplemente la llave no giraba tuvimos que abrir la ventana y dejarlos pasar por ella para que pudiesen atender a mi padre mientras tanto seguí insistiendo con la cerradura porque había que sacar a mi padre de la mejor manera posible como si nada la cerradura respondió mi padre fue atendido en el hospital y salió bien de aquel lugar solo fue una contusión y nada más pero nos dimos el susto de muerte de nuestras vidas no solo había algo en la casa había alguien tras esto mi madre fue a ver a mi tía y le dijo que ya sabía que le había hecho brujería ella lo negó en un inicio pero luego lo confesó dijo que hasta que no nos fuéramos de aquella casa iba a seguir renovando aquellos trabajos hasta que nos saliéramos por las buenas o con los pies hacia adelante de mi parte desconocí a mi tía esa mujer se transformó de la tía simpática y buena onda a una víbora completamente ambiciosa por lo menos esa era la imagen que yo tenía de ella no sabíamos si quedarnos o irnos las cosas comenzaron a moverse solas y en dos ocasiones me salieron tazas disparadas directo a golpearme a mí una vez una de ellas me dio en la nuca y me provocó un corte cuando estábamos que nos íbamos y comenzamos a empacar las cosas en esa noche escuché a mi abuela gritó como si corriera un perro fuera fuera gritó mi abuela esa inconfundible voz salimos a la sala y todos nos quedamos de acuerdo en que la escuchamos casi no dormimos en aquella noche pero lo tomamos como una señal de esa manera dejamos de empacar las cosas mientras esperábamos a ver qué pasaba no sabemos hasta el día de hoy qué fue lo que pasó con mi tía pero a los dos días de que mi abuela dio la señal de su presencia mi tía llegó a casa pidiendo disculpas por todo lo que hizo se dio la vuelta como una tortilla y mi madre estaba renuente a perdonarla pero se dio cuenta de que ella estaba asustada no sabemos qué fue lo que le pasó a mi tía pero sea lo que sea algo la obligó a dejarnos en paz esas disculpas no eran remordimiento real eran disculpas obligadas por una amenaza le insistí a mi madre en que le preguntara por qué su cambio de decisión por lo menos que nos dijera por qué así de la nada pero esta se rehusó no quería saber nada más con el conflicto hasta el día de hoy esa casa es la mitad de cada una pero mi madre no le pagó su mitad a mi tía y sigue siendo de ambas aunque mis padres viven allí como si fuera esa casa solamente de ellos un matrimonio conflictivo y un pasado sin resolver fue lo que generó todo esto mi nombre es Carla y les contaré cómo llegué a hacerle un amarre a mi vecino no tengo claro por qué me casé con mi esposo ni siquiera por qué fui su novia él se acercó a la familia y casi me casaron con él en aquel tiempo digamos que fue algo como era lo que había fue una relación sin mayores emociones más que nada para cumplir con un rol social ciega a todo esto tuvimos tres hijos maravillosos y llevamos el hogar adelante pero conforme fueron pasando los años me di cuenta de mi infelicidad la realidad era que siempre me gustó mi vecino fuimos amigos desde la escuela y fuimos muy unidos pero nunca se nos dio siempre estuve enamorada de él y sospeché de que él lo sabía aunque jamás se dio un acercamiento los años pasaron llegó lo que tenía que pasar mi amigo también se casó siempre vivimos en las mismas casas una pegada a la otra ambas casas pequeñas pero con mucho terreno cuando nos casamos ambos como otras familias del pueblo construimos nuestras casas junto a la de nuestros padres de esa manera siempre viví prácticamente en el mismo lugar al igual que mi amado guillermo mi amor prohibido la relación con mi esposo jose siempre fue carente de amor o afecto él iba a trabajar y yo me dedicaba a la casa y a los niños así era todo no había salidas gestos de amor palabras o atenciones cada uno se ocupaba de su rol como si fuese un trabajo y a otra cosa y así te la llevabas guillermo también se casó en su momento había renunciado a él pero lo quería en secreto aunque ese día sucedió algo que revolucionó todo dentro de mí guillermo se había divorciado no estaba claro el motivo de su divorcio su esposa simplemente se marchó con su hijo dejándolo completamente solo en parte me sentí triste por él guillermo era el hombre más sereno de este pueblo incapaz de hacerle daño a alguien o de reaccionar mal pero por otro lado y por egoísta que suene lo tomé como una oportunidad un brillo de esperanza que brotó de mí saber que guillermo estaba solo hacía que mi sueño de estar con él fuese más posible así fue como comencé a fantasear con él al saber que tenía el terreno despejado comencé a visitarlo a diario dejándole siempre algo de comida conversábamos un rato y me iba en ese acercamiento recordamos nuestras épocas de niños y lo bien que nos la llevábamos pero no lograba que él intentara algo conmigo estaba en el molde como todo un caballero pensar que él no sería capaz de estar con una mujer casada solo me enternecía aún más tras varias visitas y comenzar a notarlo a cierta distancia sentí que lo perdía guillermo me generaba algo especial algo que mi esposo jamás generó en mí y no quería perderlo un día cuando en casa todo estaba en orden fui a verlo no dudé en confesarle mis sentimientos me declaré ante él y le dije todo lo que sentía en mi corazón por años pero sólo recibí un cordial rechazo me dijo me dijo que entre ambos no podía haber absolutamente nada esperaba una respuesta de este tipo pero al menos necesitaba saber si él también sentía algo por mí sin embargo lo que me contestó me dejó con aún más dudas volvió a repetir que entre nosotros no podía haber nada aquello me dejó con algunas dudas necesitaba saber si al menos sentía algo por mí aunque no estuviese dispuesto a arriesgarse pero su respuesta era tan ambigua que me dejó con más dudas me demostró que temía expresar sus verdaderos sentimientos durante los días siguientes seguí de visita en su casa pero él me rechazaba haberme confesado generó un muro entre nosotros no lo soportaba más así que me decidí por hacerle un amarre intenté hacerlo de una manera casera con un método que había tocado de oído entre algunas amigas pero no sucedió nada pasaron los días y tras visitarlo me seguía rechazando trataba de verlo solo una vez a la semana para no molestarlo pero mi hechizo jamás funcionó tras esto el destino me puso a una bruja al frente de mí la forma en que la conocí fue algo muy curioso escuché una conversación en la calle sobre una bruja que hizo un amarre y sin dudarlo me metí en aquella conversación en busca de la información me hablaron sobre esta mujer y fui a verla en cuanto pude cuando conocí a aquella bruja le planteé mi situación le pedí un amarre con Guillermo ella me recomendó meditar esta situación con mucho más detenimiento porque yo estaba casada no me importó le dije que estaba segura que Guillermo me amaba así lo sentí en él un hombre que me amaba pero que no estaba dispuesto a meterse con una mujer casada la bruja seguía con sus advertencias de que los amarres no debían tomarse a la ligera y que recomendaba entre parejas ya establecidas me dijo que podía hacerme un amarre con mi esposo para que así este fuese más atento hacia mí pero yo me negué no quería nada con ese bueno para nada en el momento en que Guillermo se quedó soltero solamente lo desee a él la bruja estaba nada convencida pero aceptó hacer aquel amarre aunque el costo fue algo elevado tuve que vender algunas de mis cosas sin que mi esposo se diera cuenta no me importó hacerlo sentía que era el objetivo de mi vida todo por lograr tener a Guillermo entre mis brazos la bruja me pidió ciertos elementos y entre ellos algo personal de Guillermo para hacerle el amarre mucho más efectivo tuve que robarle una prenda interior que colgó fuera porque no me abría la puerta de su casa una vez con la prenda se la entregué a aquella bruja ella realizó aquel amarre pero me dio una advertencia yo no tenía que buscarlo por nada del mundo debía ser él quien tomaría la iniciativa y quien debía buscarme no me dijo por qué pero me lo repitió en más de una vez se quedó con la prenda y realizó aquel amarre debí de esperar 15 días para ver los efectos durante ese tiempo no pasé por su casa aguardé a que él viniera a la mía y así lo hizo una tarde antes de que mi esposo llegara Guillermo tocó a la puerta de la casa lo vi con una sonrisa tan resplandeciente que todos mis problemas se esfumaron en ese momento dijo que quería verme le invité un café y conversamos por un rato el tiempo se aceleró tanto que no supe no me di cuenta de que llegó mi esposo en cuanto sonó la puerta me sentí realmente nerviosa no estaba haciendo nada malo pero si lo estaba haciendo o sea si no crucé la línea fue porque no pude mi esposo saludó a Guillermo con normalidad se llevaban muy bien por lo que no hubo nada de sospechas incluso mi esposo le preguntó cómo afrontaba su divorcio hablaron un momento y Guillermo se marchó me quedé con sabor a poco quería verlo nuevamente y las cosas que escalaran un poco más en la noche pensé en alguna excusa para ir a su casa pero recordé la advertencia de aquella bruja no debía ir a buscarlo me guardé de paciencia y lo esperé comenzó a pasar por casa a diario siempre con cuidado de no cruzarse con mi esposo se notaba en sus intenciones porque tenía que cuidarlo de que no estuviesen los niños y que no lo vieran mis vecinos una tarde llegó de nuevo de visita y le pregunté que quería fui seria con él porque se estaba demorando demasiado solo estaba ahí de tontito con sus sonrisas pero sin concretar algo Guillermo me dio una excusa dando vueltas pero no lo decía hasta que me harté de todo esto y yo lo besé en cuanto sentí el sabor de sus labios el alivio llegó a mi alma era algo que espere por años y lo desee por muchísimo tiempo aunque cuando lo solté y vi sus ojos recordé la advertencia de aquella bruja lo ignoré por un momento es que Guillermo se demoraba demasiado en ese momento me pidió una noche conmigo no sabía cómo hacerlo lo quería pero mi esposo siempre dormía en casa y no había forma lógica de salir de casa a altas horas de la noche una noche de viernes mi esposo llegó cansado de trabajar sin que se diese cuenta le puse una pastilla de dormir en la comida en la noche se desplomó en la cama no reaccionaba lo llamaba y dormía como un oso no lo pensé dos veces me di una ducha me puse perfume y me escapé a la casa de Guillermo me quedé pensando en la advertencia de aquella bruja de nuevo de eso de no buscarlo pero él fue quien me invitó a pasar la noche juntos así que no lo asumí así aún así estaba tan desesperada por verlo que no lo supe dominar y me dejé llevar cuando golpeé su puerta Guillermo salió asustado me vio a los ojos y fue instantáneo nos entregamos completamente al amor fue la noche más feliz de mi vida cada momento fue intenso lo disfruté todo sus cariños sus besos su forma de hacerlo la ternura que tenía al hacerlo y su compasión cada acción que tenía conmigo lo comparaba con mi esposo y en todo era mucho mejor cuando terminamos largué en llanto y estaba feliz pero la situación fue algo compleja Guillermo me preguntaba si todo estaba bien pero mi llanto no me dejaba expresarme no era culpa de Guillermo era culpa mía me di cuenta del error de casarme con mi esposo sentí que tiré los años a la basura y lo único bueno que tenía eran mis hijos después de eso absolutamente nada Guillermo fue muy comprensivo conmigo me tomó de las manos y me dijo que jamás suplantaría a mi esposo que se daría el lugar que le corresponde como un simple amante así estuvimos con Guillermo una vez a la semana dormíamos a mi esposo y me escapaba a su casa por fortuna no había nadie en la calle y era muy cuidadoso con los horarios pero siempre pasaba un mal día al siguiente por las pocas horas de sueño aunque de verdad valían la pena luego comprendí por qué la bruja me advirtió que no tenía que ser yo quien lo buscara y eso no lo respeté estaba tan emocionada que siempre que podía iba a verlo incluso descuidando a mi casa después empezaron los problemas Guillermo cambió se volvió de un hombre dulce y tierno a una fiera incluso en la cama si cerraba los ojos pensaría que no lo estaba haciendo con Guillermo era rudo enérgico y con un hambre más de sexo que de amor a veces parecía hacerlo con ira resoplaba de una manera inusual y su rostro a veces hacía gestos bastante extraños comencé a rechazarlo de a poco Guillermo se comportaba como otra persona cada vez que nos encontrábamos medité en casa qué era lo que pasaba o si escondía cómo era verdaderamente regresé con la bruja y le planteé mis dudas sobre él le dije lo que pasaba y cómo cambiaba al momento de tener una relación Guillermo era una persona al tratarlo pero al momento de ir a la cama era otra la bruja rió de manera burlona te dije que no lo buscaras dijo aquella bruja no lo hice respondí al instante la bruja siguió riendo dijo que no podía hacer nada y que por eso me advirtió de aquel amarre explicó que si le hacía un hechizo para que estuviese detrás de mí no para que yo lo busque ahora debía hacerme cargo la bruja negó ayudarme con las manos vacías debí de enfrentar aquella situación pero fue de mal en peor Guillermo comenzó a venir a casa a cualquier hora incluso en presencia de mi esposo José comenzó a molestarse por sus visitas pero le pedí que fuese comprensivo con él que estaba solo y aún así la sonrisa de Guillermo hacia mí era completamente evidente tuve suerte de que mi esposo fuese muy imbécil y no se diese cuenta Guillermo era más que evidente en su forma de mirarme y cortejarme delante de él en una de sus visitas lo despedí y lo acompañé hasta su puerta sin medir las consecuencias me besó en la puerta de mi casa y me sujetó de una nalga pensé que mi esposo iba a matarme pero el tonto no me vio le dio una bofetada a Guillermo y este sonrió me habló al oído y me dijo que me esperaba en su casa en la noche esa noche no quise ir me daba miedo había algo en Guillermo que no era propio de él en la noche todos se fueron a dormir y yo estaba en la cama sin poder pegar el ojo pensaba en que Guillermo me estaba esperando era una mezcla de querer ir y no querer hacerlo también pero una pequeña piedra sonó en la ventana pensé lo peor y en efecto era él Guillermo me golpeaba la ventana con pequeñas piedrecillas para llamar mi atención le hice gestos para que se detuviera por poco y despertaba mi esposo salí de casa en plena madrugada Guillermo me reclamaba en su casa comencé a llorar a defraudarme de él Guillermo jamás fue así de impulsivo le dije que no quería que estaba loco pero él casi me obliga me tomó fuerte del brazo y cuando lo vi a los ojos estos se aclararon hasta volverse totalmente grises eso no era Guillermo me solté de él y regresé a casa Guillermo comenzó a golpear la puerta luego a patearla mi esposo y mis niños despertaron sin entender nada Guillermo me exigía que le abriera y mi esposo me preguntaba qué estaba pasando me limité a decir que Guillermo estaba ebrio mi esposo salió a pesar de negárselo y Guillermo le conectó un golpe sin mediar palabra alguna aún así mi esposo era más grande luchó contra Guillermo aunque éste se lo hizo muy difícil mi esposo logró reducirlo y a pesar de la diferencia de tamaño Guillermo se resistía al fin y al cabo Guillermo se calmó y regresó a su casa mi esposo me preguntó qué estaba pasando y sólo supe contestar que Guillermo llegó muy borracho que estaba mal por cómo lo dejó su esposa aún así había algo raro en la mirada de mi esposo y no confiaba en mí debí de volver de nuevo con aquella bruja y le conté todo lo sucedido afirmó que Guillermo estaba poseído por un incubo le culpé a ella por hacerme ese tipo de amarre pero la bruja respondió que la responsabilidad era mía el amarre fue muy fuerte y ella aseguró que yo fui a buscarlo y que por eso Guillermo quedó preso en un incubo que se alimentaba de su deseo excesivo tenía que ayudarlo no podía dejarlo así pero no sabía cómo acercarme al otro día noté que Guillermo tenía bastante visita en su casa había incluso personas afuera no podía quedarme con las dudas así que decidí ir a verlo estaba toda la familia de Guillermo cada uno me observaba con miradas extrañas como si yo correspondiera a ese lugar más allá de mi relación con Guillermo su familia me conocía desde pequeña no lo entendía hasta que escuché sus gritos y lo comprendí todo cuadró cuando vi que le estaban haciendo un exorcismo Guillermo cuando me vio a mí perdió totalmente el control no sabía si era una persona o un perro salvaje forcejeaba con cuatro personas que apenas lograban dominarlo la madre de Guillermo llegó pidiéndome que saliera de aquella casa le exigía explicaciones y me dijo que ya sabía que lo había amarrado sentí las miradas de todo sobre mí me veían como una cualquiera como si fuese la responsable de todo su mal los gritos de Guillermo no cesaban y solo me quedó irme de allí en llanto era cierto todo era culpa mía yo lo llevé a todo esto por amarrarlo de por sí estando amarrado le costaba avanzar lo presioné tanto que lo llevé a ese destino regresé a casa con el corazón destruido la culpa me hacía daño por dentro lastimé a la persona que más amaba luego de eso todos se fueron al menos fue lo que pude ver en la ventana parecía que las cosas habían salido bien en cuestión de un mes Guillermo vendió la casa y se marchó mi esposo me contó que Guillermo se mudó como si no lo supiera según él lo que llegó a sus oídos es que Guillermo cayó en el alcohol y terminó en un psiquiátrico a raíz de una fuerte depresión que alucinaba y tenía problemas mentales y ese tipo de cosas eso se le hizo lógico de acuerdo con lo que vivimos con su visita en aquella noche y aquella pelea no he podido saber si lo del psiquiátrico era algo cierto o solo era la fachada para esconder el verdadero motivo de aquella mudanza yo fui esa razón mi amarre que le hizo daño y hasta el día de hoy mi esposo no supo nada de mi aventura con Guillermo y mis actos con la brujería y así seguí con mi vida con los restos de un amor prohibido que duró nada y con la incertidumbre del destino de Guillermo posiblemente incluso me gané su odio pero eso es algo que nunca lo sabré esta es una historia de cuando trabajaba en las noches ofreciendo mi cuerpo a cambio de dinero eran tiempos difíciles y para ganar el dinero suficiente debía de sacrificarme en las calles y darle uso al privilegiado cuerpo que tenía intentaba salir de este oficio de alguna manera pero solo lo lograba momentáneamente cuando trabajaba de moza en un prestigioso hotel aunque claro en este hotel además de moza ofrecía el mismo tipo de servicios pero a escondidas mientras estaba fuera de temporada debía regresar a las calles entre las chicas colegas del oficio nos cuidábamos las espaldas siempre estaban las mismas y de vez en cuando alguna nueva llegaba yo era la que llegaba de forma ocasional en aquella zona en aquella zona roja una de estas chicas se apodaba piernas de nieve era extremadamente blanca siempre usaba tanga y andaba con las piernas desnudas sin ningún tipo de media o algo que la cubriera sus piernas resaltaban en las calles oscuras esta chica si bien estaba con nosotras al tanto de las novedades era la más distante casi no hablaba y sus palabras eran prácticamente para saludar y despedirse o alguna situación puntual así como si estuviera allí pero a su vez tampoco lo estuviera ella era quien más clientes levantaba claramente sus piernas eran un semáforo resaltando en todas las noches cuando dejé las calles por lo menos dos meses en esa temporada para trabajar en el hotel me perdí de los acontecimientos de aquella calle y del oficio de regreso todo se veía igual pero las chicas ya no estaban temí que hubiese pasado algo y yo no saberlo estaba sola hacía frío y casi no pasaban coches no me atrevía a probar suerte en otras calles y no tenía manera de contactarme con alguna de las otras chicas en un momento en la cuadra del frente aquella piel blanca de piernas de nieve realizó el contraste con la noche ella estaba en la cuadra del frente y me observaba con su conocida expresión de frialdad crucé para hablar con ella y preguntarle por las demás en ese pequeño momento en que miré a los lados para cruzar la calle dejé de verla cuando llegué piernas de nieve ya no estaba no la veía por ninguna parte no había manera de que ella se camuflara en aquella noche al girarme ella estaba en la cuadra del frente de nuevo le hice señas pero ella solo me observaba con fijación en ese momento pensé que de todas las chicas que conocía por qué justo era piernas de nieve la que ahí estaba un coche pasó por la calle cubriendo el campo visual por un instante y en ese milisegundo piernas de nieve desapareció el corazón me comenzó a latir a mil por hora creí que estaba dentro de una pesadilla o algo similar ella desaparecía así como si nada mientras las calles permanecían vacías y sin un alma comencé a evaluar el retirarme a casa a pesar de no hacer ni un solo billete en aquella noche la calle se sentía insegura y de alguna manera comencé a sentirme observada de la nada empecé a sentir un viento helado en mi espalda como si estuviera delante de un bloque de hielo al girarme piernas de nieve estaba detrás de mí retrocedí al instante tenía la mirada baja y sus ojos se escondían bajo su flequillo noté la ausencia del color en sus labios más de lo normal y su presencia transmitía alguna pesadez le hablé pero ella no me contestaba como si nada su cabeza se desprendió de su cuerpo como si fuese un maniquí grité pidiendo socorro y me eché a correr los tacones no me ayudaban a huir a prisa estaba en pánico y no me atrevía a darme la vuelta tras correr media cuadra unas sirenas me dieron el alivio grité policía y estos sacudieron estorbada en llanto casi no podía hablar pero tampoco me dieron tiempo de hacerlo usted no puede estar aquí dijo aquel oficial su autoritaria orden me desconcertó estaba gritando desesperada y él ni se molestó en preguntar qué era lo que me pasaba le dije que me querían matar y al otro oficial me pidió que lo acompañara no me esposaron ni nada por el estilo aunque siendo honesta no me habría molestado ir a prisión con tal de escapar de aquella calle del demonio subí a la patrulla entre sollozos mientras los oficiales arrancaron aquel vehículo esa calle ya no está habilitada para la profesión señorita dijo un oficial qué pasó yo le pregunté hubo un tipo de silencio incómodo ellos se detuvieron a algunas cuadras después y por la ventanilla vi algunas de las chicas habían cambiado su zona no entiendo les dije no vuelva a esa calle señorita porque ya no es la zona roja dijo un oficial las chicas ante la presencia de aquella patrulla se acercaron no nos gustaba que se detuvieran al frente de nosotras porque varios clientes no se paraban si ellos estaban ahí una de las más antiguas increpó a los oficiales pero este me señaló te traje una pollita perdida bebé dijo el oficial con desprecio bajé con más dudas que respuestas y la patrulla se retiró comencé a llorar de los nervios y las chicas me contuvieron y les expliqué lo de piernas de nieve ay chiquita te vas un tiempo y te pierdes de todo dijo una de ellas allí me explicaron que piernas de nieve había sido arrancada su vida por su mismo padre él había llegado a la calle buscando placer sin saber del oficio de su hija y la reconoció al instante al saber la verdad el padre le exigió irse con él para sacarla de la calle piernas de nieve se negó y las demás llegaron a defenderla pero el padre sacó un objeto y la obligó a subir las chicas en cuanto vieron aquel arma no dudaron en dejar a piernas de nieve a su suerte lamentablemente su padre la dejó sin cabeza y se arrancó la vida también él a pesar de que había salido en los medios no me había enterado se dice que desde su muerte el alma de piernas de nieve atormenta la calle donde trabajó por años tras manifestaciones y apariciones diarias fue que las chicas y los mismos clientes abandonaron aquella calle se cree que piernas de nieve le tiene resentimiento a cualquier trabajadora de la noche por no haberla ayudado en aquella situación trágica una cuando ejerce de trabajador sexual se encuentra con todo tipo de personas desde sujetos desagradables con mal olor y con pésimos modales hasta caballeros apuestos y de buen comportamiento e incluso hasta daba placer ofrecerles mis servicios cada hombre tiene sus motivos para solicitar a su trabajadora algunos simplemente son para saciar sus placeres por soltería sin perder tiempo en cortejos o conocer a personas otros para escapar de la rutina del hogar pero hay una pequeña minoría más sufrida que busca llenar otro tipo de vacíos intentar de alguna manera olvidar a un amor y aún sabiendo que una trabajadora de la noche nunca reemplazará lo que perdieron aún así ellos lo intentan una noche de primavera cerca de las dos de la madrugada un caballero muy curioso me paró en la calle era joven a pesar de verse como alguien adinerado se veía como todo un principiante en este asunto por su forma tan cordial de dirigirse a mí ni siquiera sabía cómo abordar a una mujer de la calle me preguntó cómo era el asunto le di el detalle de los servicios y los precios este accedió y en lugar de ir a un hotel me ofreció ir a su casa no me gustaba ir a la casa de desconocidos sabemos que en un hotel es dar un grito y cualquiera acude pero en la boca del lobo solo la bestia es la que está ahí aún así había cierta ternura en él que me permitió confiar le dije que por ir a su casa en lugar de un hotel sería elevado el costo y esto no le molestó llegamos a su casa un apartamento muy lujoso aquel hombre parecía ser casado bien lo describiría la cantidad de adornos y detalles que le daban ese toque tan femenino en su habitación noté claramente que era un matrimonio en ese momento esperaba que su esposa no llegara asumiendo que era casado eres casado papi le dije no respondió nervioso había bajado la mirada como si estuviese escondiendo algo no quiero que tu esposa nos sorprenda en el acto no estoy para ese tipo de problemas yo le remarqué mi esposa falleció hace dos semanas él me confesó tenía que verlo sus ojos se humedecieron no era de relacionarme con los clientes pero este era muy especial dudo que llegara a los 30 años y me senté con él y platicamos un poco me tomó de las manos mientras me explicó cuánto amaba a su esposa la mujer que conocía desde la infancia un accidente doméstico le arrebató la vida por culpa de un desperfecto eléctrico tan simple como eso la corriente eléctrica le provocó un infarto me causó temor averiguar que no sólo estaba en la casa de un viudo sino que la afinada había perecido allí un matrimonio limpio y perfecto únicos amores en su vida y allí estaba yo como la mancha del vino tinto en un mantel de seda le pregunté si estaba seguro de todo esto él dijo que sí y dijo que se sentía muy solo y se le ocurrió que era lo único que podía desahogarlo lo trabajé con algo de delicadeza le brindé el servicio que me pidió y quedó más que satisfecho incluso lloró al terminar nunca había un hombre tan sensible como ya era tarde y no iba a trabajar más me recosté sobre él y le hice compañía durante la noche comencé a sentir algo de frío en los pies pensé que estaba destapada pero no al verme los pies estaba cubierta confundida cerré los ojos y fue cuando sentí algo jalar la sábana daba dos sacudidas por periodos en cinco segundos claramente era una acción de alguien no había mascotas en ese lugar así que me tocó pensar en lo peor los pasos descalzos de alguien retumbaban en el suelo llamé a mi cliente pero aunque lo sacudiera no reaccionaba ni respondía en la penumbra pude ver el rostro de una mujer asomarse por el marco de la puerta el corazón comenzó a acelerarse sentía los latidos hasta en mi garganta cuando tuve problemas para respirar pensé que me estaba dando algo recordé que ella murió de un infarto y sólo me quedó pensar que estaba corriendo con el mismo destino sentí como si mi piel se mojara por el sudor el aire ya casi no me pasaba y los ojos comenzaron a pesarme como si no hubiese dormido en días en ese momento la mujer salió del baño y empecé a ver doble cuando ella se acercaba ella se desplazaba como si flotara en lugar de caminar eso fue lo último que recordé cuando me di cuenta ya era de día sentí hormigueos por todo el cuerpo me levanté y comencé a vestirme sólo quería irme de allí al tratar de despertar a aquel hombre noté su cuerpo frío éste estaba sin vida grité desesperada y salí huyendo de aquel departamento uno de los vecinos del edificio me preguntó que qué me sucedía y se lo conté debimos de llamar a la policía y me vio obligada a declarar por fortuna nadie me hizo responsable después de todo no toqué nada de aquel lugar el viudo había muerto de un infarto que se produjo mientras dormía se veía muy sano como para sufrir algo del corazón el oficial que atendió relacionó aquel infarto a nuestra actividad sexual sumando alguna enfermedad o condición especial estuve a punto de contarle mi experiencia pero me arrepentí no valía la pena desde entonces me prometí jamás ir a la casa de algún cliente sin importar el precio ni las excusas no quería meterme en otro evento de este tipo entre las voces de lo desconocido te desea buenas noches no quería no 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 no